Bien, hoy se reconoce que en la cuenca del río Magdalena tenemos dificultades con metales pesados, hidrocarburos, órgano clorado, órgano fulforado, materia orgánica y parasitismo, todas ellas con una reacción adversa al desarrollo de una pesquería económica, incluso para conservación y manejo del recurso íptico en esta cuenca. Estudios, creo que muchísimos, ya demuestran claramente cómo algunas de estas sustancias generan una serie de dificultades que van desde la toxicidad hasta la bioacumulación y en este caso en particular vemos cómo, por ejemplo, los subproductos de las zonas de curtiambres, bastante que existen en el interior del país, que pueden generar un efecto tóxico sobre alimentos, plantos y esencialmente dentro de las masas de agua, con lo cual ya podíamos prever nosotros dos elementos importantes, la contaminación de los peces por bioacumulación o dos, desnutrición por falta de nutrientes cuando se producen efectos nocivos sobre la población del soplán. Igualmente, en términos de metales pesados, encontramos condiciones similares, efectos nocivos demostrados en estos organismos directamente, por ello una DLC 50 bastante significativa, lo que significa que, ante contaminación con metales pesados, podríamos hablar de un problema desde el punto de vista de las poblaciones en términos reproductivos y en términos de la posibilidad de reemplazo. Efectos, ¿de dónde vienen estos contaminantes? En la mayoría de los casos nosotros hemos relacionado fuertemente esta situación con la minería ilegal, no es la única, también existe la minería legal, cuyos servidores tampoco han demostrado ser hasta hoy convenientes en cuanto a los vertimientos que esto genera. Petróleo en Colombia, muchísimos derrames que se han presentado en Colombia, en menos de una década se han podido contabilizar más de mil atentados a oleoductos, en cuyos casos la mayoría de las veces han terminado en recurso hídrico, en subcuencas y cuencas del río Magdalena. La parte agrícola colombiana que tiene un manejo bastante inadecuado, poco control, poco manejo, los niveles de uso de herbicida y insecticida, fungicida y nutricientes y fertilizantes es alto en el país. Estas imágenes las presento así rápidamente porque creo que una imagen vale bastante, se han demostrado claramente que no solamente el glifosato, sino en general, muchas de las sustancias permitidas hoy en Colombia, que tienen permiso para ingreso y uso en Colombia, ya tienen exactamente estudios que demuestran sus efectos cancerígenos, teratogénicos, efectos deleterios para la mayoría de los organismos. En términos de la violencia en el país que ha generado cantidades de procesos de derramamiento de petróleo por accidente o por atentados terroristas, últimamente por robo al oleoducto, también encontramos estos desastres continuos en toda la zona de donde se explota el petróleo o a través del Cuatracurl. Pero no es la única manera porque estos accidentes también, incluso en lugares donde no se explota petróleo, tenemos también la llegada de mucho material que termina en la mayoría de las subcuencas del río Magdalena. A nivel de hidrocarburos, se conoce claramente por muchas investigaciones la acumulación de esto en los organismos. Aquí tengo un ejemplo de muchos trabajos que se han realizado y demuestran claramente cómo se acumulan en organismos acuáticos. En términos de acumulación, claramente se puede ver cómo en el caso de los moluscos, que también son alimentos de algunos peces que se encuentran en la cuenca, vemos claramente, si podemos observar, la cantidad que se encuentra en el agua pueden ser cantidades mínimas, sin embargo, miren cómo se acumula esto en esta clase de organismos. La bioacumulación o magnificación es realmente significativa y casi de todas las sustancias actualmente existentes como APS y que se han encontrado en la mayoría de los estudios en el río Magdalena, lo cual demuestra el alto impacto que actualmente se tiene por parte de estos derrames, a pesar de que se alcanza a recoger parte de estas sustancias derramadas en el río. Estudios claramente, como el caso de lo que se empieza a encontrar la toxicidad del petróleo en peces de México, en una investigación demuestran efectos en el corazón de los peces, con problemas no de letalidad, pero un efecto que demuestra claramente una ineficiencia de los peces. En el caso de los alimentos que pueden tener los peces hechos aquí en Colombia, muestran anomalías, por lo menos, por ejemplo, en el caso de los moluscos, el efecto de los sacs, que demuestra claramente entonces falta de una oferta trófica adecuada. Si nosotros miramos los niveles de concentración que se consideran deleterios para el caso de los peces y algunos crustáceos, en pruebas que se han hecho en algunos laboratorios, y encontrar que los valores en Colombia, miren desde Garzón hasta Barranquilla, si consideramos los datos anteriores, vemos que en algunos lugares, ya en Colombia, sobrepasan estos valores que se consideran como líneas extremas o mínimas concentraciones que se consideran deleterias deleterias para estos organismos. En el perfil toxicológico del río Magdalena, hecho por el doctor Olivero y el personal de la Universidad de Cartagena, han podido ser capaces de recoger elementos como estos. La industria, hoy muy responsable de mucha contaminación, podemos ver que en una misma fluente, estos cambios de colores que indican claramente la variación o el coctel de químico que pueden generar sobre un río, como uno de los tributarios del río Magdalena, y que en un análisis a partir de ISCA, que además es uno de los indicadores más menos sensible en términos contaminación, muestra que casi toda la cuenca presenta valores de una cuenca contaminada. Esto nos lleva, a partir de ese perfil, ver las concentraciones de metales pesados que actualmente se han registrado en la cuenca, y desde Garzón nuevamente hasta Barranquilla, encontramos valores que sobrepasan concentraciones que se consideran riesgosas y peligrosas para la salud, para la salud pública, incluso para la conservación y manejo de fauna. Si consideramos los límites TES y PEC, que se consideran los elementos de alto riesgo dentro de una cuenca, miremos desde Garzón hasta Barranquilla, los valores de cálmico, por ejemplo, los valores de plomo, valores de arsénico, que muestran claramente que hay lugares donde existe una contaminación extrema de sedimentos y agua con esta sustancia en el sistema. Aquí encontramos, en este caso, las concentraciones extremas. Pueden observar cómo el cálmico casi en toda la cuenca del río Magdalena, desde Puerto de Río hasta Barranquilla, muestra valores muy preocupantes. Y, en general, si le hacemos un RI, que es la concentración sumada o de contribución de cada uno de estos contaminantes, casi que la cuenca del río Magdalena se encuentra en un estado preocupante en términos de metales pesados. Los análisis actuales hechos con este sexto délega muestran claramente que hay valores de letalidad o de inmovilidad en ambos casos, problemas para que cualquier organismo vivo, como el caso de los peces, sobreviven en el sistema. A nivel de residuos sólidos, pues la problemática en Colombia es bastante grave si consideramos todavía cómo se hace el trabajo en Colombia en relación al manejo de los residuos sólidos. Tenemos en botaderos a cielo abierto todavía un porcentaje significativo. Incluso reconocemos que existen botaderos en cuerpos de agua. Esto nos ha llevado a que es un panorama difícil de manejar en términos de residuos en el caso del río Magdalena. Y en el caso de las aguas residuales, es otra dificultad. 393 municipios, de los cuales se reconoce que 180 de ellos no tienen ningún tipo de tratamiento y que sus aguas crudas son vertidas a la cuenca del río Magdalena. De ellos, incluso el 44% que presenta algún tipo de tratamiento, la mayoría están en desuso o fuera de servicio. Esto es el panorama a nivel nacional de cómo se ven los vertimientos de diferentes cuerpos de agua al sistema. Y si los peces ya en el río tienen dificultades, en el caso del río Magdalena, el caso del bocachico, como lo mostraba Luz, mire lo que nos está pasando con la ciénaga. Este es un caso de una de las ciénagas en la cual se provee el crecimiento de los bocachicos, es estos trabajos mecánicos, como en este caso que se puede ver, trabajado por autoridades que van cegando las conectividades y terminan entonces las ciénagas completamente secas. Pero además, los terraplenes con que se hacen este material pueden ustedes observar, ni siquiera es un material adecuado, parecen desperdicios de basura con el cual el agua van a tener contacto en condiciones siguientes. Además, estimulan la invasión de más personas sobre el lado contrario a estos tiques. Pero adicionalmente en esta ciénaga hemos encontrado que existen los vertederos directos de aguas residuales no tratadas, como el caso de Malambo y Soledad. Estas son las aguas que están ingresando a esta ciénaga. Ahora, claramente tenemos que en la ciénaga grande de Santa Marta, los valores que tenemos actualmente en términos de materia orgánica y de bacterias fecales supera cualquiera de los pronósticos y cualquiera de las posibilidades que se puedan considerar como un lugar adecuado para el mantenimiento y conservación de la biota. Este es el panorama, tanto residuos sólidos, aguas residuales, que muestran claramente que la ciénaga grande de Santa Marta, un gran ecosistema de crecimiento de peces y salacuna de muchos peces. Hoy prácticamente es un bioreactor producción de metano, productor de metano, vista los niveles de contaminación que presenta. Esta situación se presenta en casi toda la cuenca. Un altísimo enriquecimiento de la ciénaga con material nutriente. Los niveles del uso de bioindicadores que nosotros hemos realizado en el caso de la ciénaga, acá en el Caribe colombiano, muestran que no hay periodo ni lugar en el cual no se presenten situaciones críticas o muy críticas. Esto que ha llevado a que hoy la composición del fitoplanctin general de la ciénaga está constituido por un alto porcentaje de cianófitas en unas proporciones que superan las condiciones normales para estos cuerpos de agua en las cuales se encuentran esencialmente organismos con una capacidad de letalidad, de toxicidad. Esto fue aquí en Colombia, Boyacá, en el año 2016. Dos mil vacas mueren por una sobrecontaminación con nutrientes en el pasto en la zona de Boyacá, zona de recarga del río Magdalena y esto sucedió en 2019 aquí en el Guájaro donde muchas reces murieron exactamente por una proliferación de un cóctel de alto contenido de materia orgánica en unos niveles muy bajos del sistema y agnosia y altas temperaturas y vemos que nosotros encontramos que microsiste y anabaena esencialmente generaron estas dificultades. Aquí mostramos claramente una evidencia clara de una muerte por especificación de cianobacteria pero que no fue lo único. Los periódicos se fijaron mucho en esto pero nosotros logramos ver que también la población de peces sufrió muchísimo en estas contaminaciones. Esta es la realidad de muchas de nuestras ciénaga donde debería engordar el boca chico, donde debería entrar, engordar para luego retornar pero esto es lo que se están encontrando, una invasión constante de los ecosistemas, incluso los haguéis que están separados de la cuenca, hoy encuentran quizás vía las aves la llegada de estas cianófitas en altas proporciones que están generando también este tipo de dificultades. Quizás esto nos pueda a nosotros arrojar los resultados encontrados con Carlos García en el cual se pudo demostrar que en el caso de la ciénaga nosotros consideramos, visto los inventarios que hemos obtenido hoy, que aproximadamente el 40% de los peces se han reducido en estos ecosistemas. De los resultados que creo que son importantes mostrar es que vimos cambios en la tasa de madurez de los peces significativos con relación a las tallas mínimas expresadas en la mayoría de los documentos. Encontramos dificultades en la fecundidad, algo que ya se viene trabajando en relación a esta contaminación, encontramos dificultades en factor de condición. Las cianófitas no son un buen alimento para la mayoría de los peces, por lo tanto, encontrar animales desnutridos era una altísima probabilidad y que los encontramos en cada uno de estos ecosistemas, tanto en hembras como en machos. Este es parte del espectáculo incluso de animales muy resistentes que terminan apareciendo en la mayoría de estas ciénagas producto de esos procesos de contaminación. Por último, solo les dejo el abreboca, es que estamos encontrando estos nuevos elementos que se llaman los tóxicos emergentes, que tienen dificultades muy grandes como reguladores hormonales y creo que allí vamos a tener muchísimos problemas con las poblaciones de peces en el río Magdalena. Gracias, disculpen haber tomado un poquito más de tiempo, es difícil que una problemática tan compleja se pueda reducir a 10 minutos. Es impresionante, profe, muchísimas gracias. Es increíble la situación del río en la condición del agua, Bárbara. Pues, genera mucha preocupación y tristeza. Muy bien, entonces le doy la palabra, gracias profe, entonces le doy la palabra a Héctor Angarita, quien nos va a hablar un poco de la modificación del hábitat. Les pido a las personas que se están vinculando que apaguen en sus cámaras, solamente el conferencista habilita su cámara. Listo, bueno, ¿me escuchan bien, Luz? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, gracias, gracias Luz y bueno, todo el equipo por esta invitación a presentar este trabajo que se desarrolló en el contexto de la preparación de este libro de peces del Magdalena, pues liderado por la Universidad de Antioquia y el Instituto Convolta. En particular, pues, esto que les vamos a compartir es este capítulo dedicado a sintetizar lo que se conoce de la modificación del hábitat para los peces de la cuenca del río Magdalena. Y pues es un trabajo colaborativo de 10 autores de diferentes instituciones y pues yo tengo el privilegio aquí de compartir y de representarlos a todos en esta sesión. Digamos, un poco para resumir sobre lo que les voy a contar, en este capítulo, y claro que van a estar invitados a leerlo cuando esté publicado el libro, pues se aporta una recopilación de lo que son las principales transformaciones, especialmente las de gran escala, en los hábitats fluviales de la cuenca del río Magdalena, que resultan de los efectos acumulativos y concurrentes de diferentes intervenciones antrópicas. También desarrolla algunos avances en herramientas de análisis y de modelación de estos procesos de gran escala, que nos permiten también entender y predecir cómo son los cambios que tienen o podría tener la integridad de los ecosistemas de agua dulce en la cuenca. Y por último, también estos cambios que presenta el capítulo los discute respecto a las intervenciones actuales y perspectivas de diferentes sectores, que son los que principalmente están originando estas transformaciones. Estamos hablando del sector energético, de navegación, de irrigación y de minería. También al final revisamos algunos temas de, pues, qué brechas son las más importantes respecto a la comprensión de estos diferentes impactos. Entonces, bueno, de manera general, y pues tomando las palabras del profesor anterior, no hay mucho tiempo para explicar los detalles, entonces voy a tratar de ser bien sintético en estos 10 minutos de presentación. Pero fundamentalmente lo que este capítulo hace es, en primer lugar, partir de varios sectores, como el de hidroenergía, agricultura, navegación, etcétera, y analizar algunos de esos efectos concurrentes e interactivos que tienen esos diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, la hidroenergía genera, a través de los diques y embalses, barreras artificiales en los ríos, a través de la operación de esta infraestructura de embalses, también genera cambios en el régimen de caudales. La agricultura, por su parte, pues, hace, tiene un efecto, digamos, de uso del territorio y de expansión de la frontera agrícola en zonas que son ecosistemas de agua dulce y, por supuesto, también consume agua en términos de la irrigación. La navegación, por su parte, realiza diferentes tipos de intervenciones, como diques sumergidos, impermeabilización de orillas, dragados, etcétera. Y cada uno de estos sectores que, de manera específica, hace sus impactos de manera puntual, pues, a nivel de cuenca, siendo, pues, la cuenca de este espacio interconectado a través del agua y, en particular, a través de los hábitats de agua dulce, pues, empiezan a aparecer todos estos efectos acumulativos y concurrentes. Nosotros lo que presentamos en este capítulo es fundamentalmente tres tipos de impactos. Los asociados a la conectividad hidrológica, que se refiere, pues, por ahora a dos tipos de conectividades. La longitudinal, es decir, entre las zonas altas y en las zonas bajas de la cuenca. La conectividad lateral, es decir, entre el río y sus planos inundables. También hacemos un análisis de los cambios regionales en los regímenes de caudales. Eso quiere decir, por ejemplo, no solo en términos de cómo cambia en la condición de caudales mínimos el agua disponible en los ríos, sino, por ejemplo, también cómo cambian los eventos extremos, ¿no? Cómo cambian los máximos, cómo cambian la estacionalidad, cómo cambia la tasa y la frecuencia de los cambios en las condiciones hidrológicas del río. Y porque todos estos son aspectos, por supuesto, que definen la integridad de los hábitats. Ahora, un tercer punto que analizamos es la geomorfología en términos de cuál es la conectividad de los sedimentos, es decir, cómo las zonas que producen sedimentos, de alguna manera, terminan desconectadas o terminan produciendo más sedimentos que terminan en el río. Y a su vez, eso cómo, de alguna manera, va a tener consecuencias potenciales sobre los diferentes tipos de geomorfológicos de tramos fluviales que hay en la cuenca. Ahora, eso, como ustedes ven, son cambios físicos. Pero la idea es que después los discutimos respecto a procesos del hábitat y procesos de los ecosistemas. Porque esos procesos físicos son los que habilitan, los que permiten muchos aspectos del hábitat. La profesora Luz nos introdujo, por ejemplo, a los procesos de migración de los peces, que son intercambios de organismos entre diferentes zonas de la cuenca en diferentes momentos, por ejemplo, a través de la migración. También hay intercambios de otro tipo de procesos, nutrientes, sedimentos que deben fluir, pues, para garantizar, pues, la interconectividad del sistema. También estamos hablando de la disponibilidad de áreas funcionales para diferentes procesos, como la reproducción de los peces, etcétera. Y también el hecho de que los cambios geomorfológicos, por ejemplo, pues, terminan modificando la viabilidad de los hábitats para procesos de los ecosistemas. Entonces, como les digo, evaluamos procesos físicos, pero los discutimos respecto a procesos del hábitat. Y en últimas, pues, lo que queríamos era llegar a cuáles son esos hotspots, esos sitios donde se concentran las mayores transformaciones de gran escala en la cuenca. Entonces, bueno, sobre este, digamos, panorama general, pues, les voy a contar un poco lo que contiene el capítulo. Bueno, en primer lugar, también es importante resaltar que esto está construido a partir de una recopilación de muchos antecedentes de investigación. Y aquí, pues, no los menciono todos, pero quisiera resaltar algunos, como los trabajos que hizo Jeff Opperman y, bueno, quien les habla, Héctor Angarita, en diferentes aspectos de impactos acumulativos, como hidroenergía, cambio climático, por ejemplo, hace unos años, los trabajos del profesor Andrés Ceter, de Juan Camilo Restrepo, de Andrea Nardini, de Alejandro Laverde, Alejandro Franco, perdón, sobre diferentes aspectos de la geomorfología y de los impactos en los sedimentos de la cuenca, también los trabajos de la profesora Jiménez Segura y de Silvia López, en diferentes aspectos relacionados con la ecología y la migración de los peces de la cuenca de Magdalena, los trabajos de Herrera y otros respecto a modelar la biodiversidad de peces en la cuenca, los trabajos del IDEAM en sus estudios nacionales del agua, por supuesto, y, por ejemplo, los trabajos de Patiño en términos de las transformaciones de planos inundables. Como les digo, esto es una selección de trabajos, pero simplemente para resaltar que esta recopilación se basa en un gran volumen de trabajo que se ha venido y que se continúa realizando en la cuenca para conocer las transformaciones que ha tenido. Entonces, de manera muy sintética, voy a contarles aquí rápido el tipo de resultados que tenemos. Entonces, ustedes ven aquí un mapa de la cuenca, ahí está resaltado el río principal, el Magdalena, y ahí ustedes ven unos triangulitos que son los envases hidroeléctricos. De hecho, ahí los grandes envases son aproximadamente 34 en la cuenca en este momento. Y ahí estoy resaltando tres, Betania y Quimbo, que están en el Alto Magdalena, Hidro Prado, que es un tributario, el río Prado, y el hidro Sogamoso, que está en el tributario del río Sogamoso. Y ahí ustedes lo que ven a la derecha son esos hidrogramas de cómo se ve el río de manera natural y cómo se ve el río cuando opera el embalse. Entonces, pues claro, el embalse obedece a las demandas de energía, entonces, pues tiene esa manera de asignar el agua que no es la natural del río y eso genera unos cambios, digamos, al pie de la presa, que son los que ustedes ven ahí. Ahora, lo interesante es ver que esos impactos interactúan, es decir, se van acumulando a través del río. Entonces, en este capítulo presentamos un análisis a través de una modelación hidrodinámica de dónde está cambiando diferentes atributos del régimen de caudales como resultado de ese efecto acumulativo de diferentes embalses. Estamos hablando de cómo cambia el patrón estacional del río, la magnitud de los extremos, la temporalidad de los extremos y las tasas de cambio. Y ustedes ven, pues, que el efecto acumulativo, pues, es claramente extenso. Hay zonas, cientos de kilómetros del río acumulativamente afectados por esta operación simultánea de embalses. Y, bueno, esto se discutió a través de diferentes metodologías. Pues, están invitados a ver en el capítulo, pues, los detalles. Otro importante análisis que correlaciona a este tema de la transformación del régimen de caudales es también el efecto de la agricultura. Entonces, pues, la frontera agrícola es bastante extensa en esta cuenca, es la cuenca más transformada en términos de sus coberturas naturales en Colombia. Y muchas de esas transformaciones son en zonas agrícolas que, si bien hay una gran informalidad en el uso del agua y no se conoce del todo cuánta agua se está usando en irrigación, a través de algunas estimaciones, pues, sirve caracterizar, por ejemplo, esos dos mapas que están ahí a la derecha. Y es cuánto del caudal que tiene el río realmente no le llega por efecto de los consumos que hace la agricultura. Y, pues, ahí lo más dramático es el mapa más a la derecha, donde están mostrados en condición de sequía. ¿Cuáles son los ríos que fundamentalmente se están quedando sin agua, que están señalados en rojo y en amarillo, por efecto, pues, del efecto acumulativo de la irrigación de la agricultura? También hay otros aspectos que se analizaron, como las zonas de pérdida de conectividad. Entonces, estamos hablando de conectividad longitudinal, como el mapa de la derecha, de la izquierda, perdón. Entonces, lo que está señalado en rojo son zonas que ya no son asequibles a ciertos procesos, como la migración de peces, por efecto de las barreras de los embalses. También está la pérdida de conexión en términos de sedimentos, es decir, esos sedimentos que producen ciertas zonas de la cuenca, pues, terminan atrapados, por ejemplo, en los embalses, y no siguen su camino hacia aguas abajo. Entonces, ahí se ve un mapa, por ejemplo, donde está el efecto acumulativo del atrapamiento de embalses, de sedimentos de embalses. Y el de la derecha ya es un pérdida de conectividad lateral, y esas zonas rojas son en donde hay más transformaciones de áreas identificables como humedales, que en este momento, pues, tienen un conflicto de uso, porque se desarrolla otro tipo de actividad, digamos, ganadería, agricultura, zonas urbanas, etc. Entonces, ven que hay unos hotspots de transformación bien importantes en términos de conectividad lateral, bueno, de conectividad por diferentes motivos en la cuenca, ¿no? Otros puntos, pues, que si bien no existen en este momento herramientas para analizarlas a escala de todo el sistema, pero sabemos que existen, y de hecho es una brecha importante resaltar, y es que no tenemos herramientas de análisis acumulativo y, digamos, sistémico de los efectos de la minería, o de, por ejemplo, lo que es la navegación, y no solo en su condición actual, sino lo que es el proyecto de mejoramiento de navegación a través de diques, dragados, etc. Entonces, ahí es un llamado también a reconocer dónde hay las principales brechas en este conocimiento de los impactos acumulativos, y ya un llamado, pues, a complementar esto con nuevas investigaciones. Ahora, teniendo ya este panorama de las transformaciones físicas que tiene el sistema, pues, otro aspecto que quisimos evaluar fue dónde están esas transformaciones en relación con la biodiversidad de peces de la cuenca. Entonces, aquí tenemos a la derecha un mapa, a la izquierda, perdón, un mapa donde están en diferentes colores ilustrados el nivel de riqueza de especies, por ejemplo, en términos de ese número de especies que están presentes en un tramo fluvial particular. Y ustedes ven que ahí, digamos, la zona de mayor biodiversidad está ubicada, pues, con lo que se conoce hasta ahora, en el Magdalena Medio, con un gran número de especies que están presentes allí, pero también, pues, en muchas otras zonas hay un gran número de especies. Y a la derecha, lo que tenemos es respecto a esas diferentes zonas de biodiversidad de peces, clasificadas desde baja hasta muy alta, ¿cuáles son las principales transformaciones que ocurren? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que en términos de fragmentación, en este momento, pues, la mayor parte de la fragmentación está en zonas de menor, de riqueza media y baja de especies, pero, por el contrario, por ejemplo, la reducción de caudales en condición de sequía, que es el gráfico que está aquí en el centro abajo, nos muestra que hay un gran efecto acumulativo de la irrigación en dejar sin agua tramos fluviales que tienen una gran riqueza de especies y de biodiversidad. Otros impactos, pues, también son importantes, como el atrapamiento de sedimentos, que también afecta a zonas de biodiversidad muy alta y alta. Y, pues, el menor impacto en este momento, pues, es la regulación artificial, aunque si bien reconocemos que hay unos, esos tramos particulares donde hay esa regulación artificial también están influenciados, pues, por los demás efectos de manera acumulativa, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo estos efectos interactúan entre sí, convergen en las mismas zonas y, de alguna manera, son una razón de preocupación. Este mismo análisis, sin entrar en los detalles, pero para contarles, también lo hicimos para un grupo particular de peces, que son las especies de importancia pesquera. Y, pues, los patrones son similares, aunque un poquito más preocupantes, es decir, hay mayores impactos concentrados en zonas de mayor riqueza de especies de este grupo. Y, pues, también, nuevamente es un llamado, pues, porque demuestra que estos impactos, de alguna manera, también retornan a la sociedad, afectando las formas de vida y, sí, de muchas personas dentro de la misma cuenca. Bueno, ya, simplemente para cerrar, quisiera hacer cuatro comentarios, porque ya estoy un poquito pasado el tiempo. Simplemente aquí presentamos un conjunto de comentado de cambios en procesos de gran escala de los que depende la biodiversidad de agua dulce del Magdalena. Se hace a través de herramientas analíticas que no solo sirven para lo que está aquí presentado, sino para hacer análisis prospectivos y evaluaciones, digamos, qué pasa si tomamos una u otra decisión. También, simplemente para resaltar, que tenemos cambios muy importantes en términos de conectividad hidrológica, características del régimen de caudales, conectividad de sedimentos e integridad geomorfológica, que es el resultado de efectos concurrentes de muchos sectores, que hay brechas en la evaluación de impactos acumulativos en los sectores de minería y navegación, y que, pues en última, lo que está aquí también tiene un propósito práctico y es que a través de esas herramientas analíticas, de estos marcos de análisis, pensamos que podemos contribuir a mejorar la regulación existente para adoptar criterios más regionales en la gestión del río Magdalena y de la cuenca y pasar un poco de esa visión de pequeña escala que a veces es ignorante de lo que está ocurriendo a otras escalas, que es muy importante. Sí, ya con eso quisiera cerrar y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Héctor. Entonces, observen que no solamente la condición del agua, ¿cierto?, que fluye por los cauces del río Magdalena y entre las ciénagas, sino también es la modificación en la estructura del hábitat, ¿cierto?, y en la estacionalidad en el volumen de agua. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se van acumulando todos estos cambios en la cuenca y que los peces que nadan en el agua del río Magdalena deben enfrentar. Entonces, le doy la palabra a Carlos Lazo, que nos va a hablar de las especies introducidas. Muy buenas tardes, profesora, amigos. Muchísimas gracias. Voy a conversar de un tema que adicionalmente a los problemas que ha mostrado el profesor Luis Carlos y el profesor Héctor, desafortunadamente se agrega como un elemento antrópico más. Y me refiero a las especies de peces introducidos, sean exóticos o trasplantadas, e incluso los repoblamientos, hay mucha discusión al respecto, en la cuenca del Magdalena. Y a medida que íbamos avanzando en todo este proceso, me di cuenta cómo íbamos obteniendo información de cuencas vecinas en el país, razón por la cual tratamos de ampliar este ejercicio. Básicamente, este trabajo ha sido liderado por la Universidad de Antioquia y el Instituto Humboldt. Y bueno, a la izquierda, ustedes pueden ver los diferentes autores y coautores que han participado en esta iniciativa. Bien, como un punto de referencia fundamental para la audiencia y quien no conozca, hace ya unos ocho años, en 2012, hicimos el primer catálogo de la biodiversidad acuática exótica y trasplantada en Colombia. Cuando lo hicimos en su momento, además de otras herramientas como el análisis de riesgo de las especies, como la revisión del Plan Nacional de Especies Invasoras, que fue mi primer trabajo en el Instituto Humboldt hace diez años, no pensé que iba a tener unas implicaciones tan importantes desde el punto de vista técnico e incluso legal. Es importante que mucha gente sepa que gran parte de las fichas que se hicieron aquí, lideradas por el profesor Francisco de Paula Gutiérrez, han sido elementos considerados para demandas, conceptos, temas de la Fiscalía, Procuraduría, ministerios, etcétera, etcétera. Por tanto, el llamado es a señalar que lo que hacemos es importante y sí tiene su incidencia en política pública. Entonces, desde el 2012 hasta el presente, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente, actualizar en primer lugar, ordenar la casa, la lista de especies que tenemos en el país bajo esta categoría, con un proceso obviamente de depuración y de curaduría, como hablaremos posteriormente, y conocer su distribución geográfica, porque es el elemento fundamental para inferir las posibles consecuencias o impactos. Este trabajo estuvo basado, o está basado, en la literatura publicada e incluso no publicada, no lo pongo aquí, es la literatura gris. ¿Y por qué menciono esta referencia? Porque gran parte de los análisis que se hacen a nivel internacional, como el propio Convenio de Diversidad Biológica, el GBIF y las grandes de bases datos internacionales, no revisan muchas veces estos documentos, muchas tesis de pregrado, posgrado, permanecen desapercibidas, desafortunadamente, al igual que muchos informes de corporaciones o informes técnicos de las diferentes universidades e institutos. Por tanto, gran parte de la búsqueda, ustedes lo saben porque los estuvo molestando, fue buscar esta información y, por supuesto, corroborarlo. También, es obvio, la plataforma INVASA y estas bases de datos internacionales que fueron curadas, es decir, hay muchísimos errores en cuanto a la identificación, en cuanto a la nomenclatura taxonómica, etcétera, etcétera. Y trabajamos también con un elemento nuevo que, bueno, no es nuevo, hay gente que le llama la ciencia ciudadana y eso. Nosotros hablamos, lo que venimos haciendo hace muchos años, que son los reportes confirmados por parte de los ciudadanos. Es decir, basados en un examen fotográfico, con las coordenadas, etcétera, etcétera. Otro elemento fundamental, el cual aprovecho, pues, para darle el agradecimiento a todos los curadores de las colecciones, fue que trabajamos con información revisada por taxónomos, especialistas. Bien. Y un último ejercicio, que no lo presentamos aquí, porque fue parte de este proceso de una tesis que se presentó recientemente en la Universidad de AFIT y lo que lidera la Universidad de Antioquia e incluso el Instituto Humboldt recientemente, sobre el panga, el pangasius y su interferencia o su relación y sobreposición de nicho con el bagre rayado del magdalena, como la especie, vamos a decir, más cercana desde el punto de vista de la convergencia ecológica. Y, bueno, hay un elemento común o tres elementos en común que es el interés de estas especies introducidas. Uno, es para la pesca, sea comercial, de sustento o deportiva, la acuicultura, que es la que ha alcanzado mayor desarrollo en el país y, por supuesto, temas con fines de ornamento o acuariofilia. Bien, pues entonces, como resultado, podemos hablar de que tenemos 43 especies introducidas, que si las separamos en esas dos grandes categorías, tenemos 13 que han sido trasplantadas, es decir, que vienen de una cuenca hidrográfica a otra en el país. Dentro de ellas, tenemos una especie identificada a nivel genérico, otra, una variedad creada en el laboratorio y bajo este concepto del trasplante, incluimos lo que se denomina la jerga en el tema cómo los repoblamientos sean dentro de la misma cuenca o de otras cuencas distintas, dadas las implicaciones que tienen a nivel genético y la pérdida de esa capacidad de las especies. Y bueno, del otro lado, pues las clásicas especies exóticas, que en este caso tenemos 30 realmente confirmadas e incluye una variedad que se ha generado en éxito y un híbrido que se ha logrado también en cautiverio. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, para la fecha, estamos hablando más o menos de septiembre, octubre 2020 y en comparación a lo que se hizo hasta el 2012, que la base de datos pues normalmente es 2000 o un año antes, podemos hablar que hay 13 introducciones nuevas y otro elemento pues alarmante y es que 12 especies ampliaron su distribución geográfica. Estamos hablando de una especie trasplantada y 11 especies exóticas. Y esto no es más que la prueba de su dispersión y la expansión geográfica después del 2012. Y vamos a ver diferentes ejemplos. Cuando hablaba en un inicio de aquellas especies de las conexiones científicas, pues básicamente me refiero a peces de tamaño mediano o porte mediano o pequeño que son fáciles de conservar en las colecciones en la actualidad, afortunadamente, porque antes simplemente se cometía el error de desecharlas porque eran consideradas como plaga y realmente la información que nos podían haber dado en el sentido cronológico hubiera sido maravillosa, pero bueno, todos cometimos ese error en algún momento. Pero aquí les pongo un ejemplo del pirarucú, el paiche o el arapaima, arapaima gigas, cuya presencia, que la indica los puntos en amarillo, ya está confirmada en el país y esto me refiero es al medio natural. Bien, fíjese que el reporte más reciente ya está en la cuenca del Orinoco, donde la Fundación Omacha cordialmente nos han compartido las fotografías, los datos de los pescadores, en fin, están todas las evidencias confirmadas y estamos evaluando su presencia hacia zonas del Alto Guaveare recientemente, hace un par de semanas. Seguimos trabajando en eso. Bien, otro grupo de especies muy interesante, por ejemplo, en la diapositiva de la izquierda ustedes pueden ver a Uncorrincus micis, esa es la trucha, ahí hemos mostrado gracias a la colaboración de ESRI que digitalmente nos ha apoyado Alejandro y Elena, pudimos construir este mapa donde graficamos los puntos de distribución geográfica nuevamente en el medio natural que conocíamos hasta el 2012 y los puntos nuevos después del 2012 que están aquí en color rojo y aquí pueden ver claramente pues como la especie se está extendiendo dentro de su distribución geográfica. Claro, la trucha es una especie que vive por encima de los 1500 metros y está en el medio natural. Ahí se filtró el sonido de alguien. Alguien abrió el micrófono. Nicolás, del martillo. Nicolás, podrías por favor apagar tu micrófono, gracias. Ya, listo. Gracias señor director, muy amable. Justamente estamos hablando temas que son muy interesantes para la UNAR, gracias por su presencia. Bueno, y en la derecha tenemos el caso de la tilapia, el pargo rosado o el híbrido, el híbrido rojo que, pues, casi que, sin duda, podría atreverme a decir que es una especie que es una especie que se culpina en el pie de monte de la totalidad de las cuencas del país y que incluso llega a soportar aguas salobres o contaminadas como se ha observado en otros países. Es muy importante que todos estos datos que nos mostraba el profesor Luis Carlos cuando estas intervenciones antrópicas hablemos fundamentalmente brinda las condiciones ideales para que estas especies exóticas o trasplantadas pero sobre todo las exóticas empiecen a establecerse a desplazar el resto y soportar condiciones de anoxia contaminación etcétera. Hemos encontrado por ejemplo en la costa caribe oreocromis en alcantarillas en aguas negras incluso en cavernas en fin son especies que tienen un fitness muy muy alto. Bueno otras especies trasplantadas como por ejemplo caquetaya krausi la mojarra amarilla que es típica de la cuenca del magdalena y la vertiente del caribe ha sido introducida a muchos sitios inclusive hasta la isla la pobre isla del archipiélago de San Andrés bien y finalmente con toda esta información georreferenciada depurada científicamente comprobada construimos el mapa que ven en la derecha donde pusimos todos los puntos de distribución geográfica actual tanto de las especies exóticas como las trasplantadas este desafortunadamente es un poco el panorama que encontramos a 2020 y bueno de estas 13 especies que les mencionaba como introducidas como registros nuevos comprobados tenemos en el caso de las trasplantadas al yamú del género bicón al copodo o al bocachico del orinoco proquilodus mariae al coroncoro negro que está ahora en las noticias al bagre rayado del magdalena que si bien está amenazado en la cuenca del magdalena ha sido introducido en la orinoquía y el célebre pavón o tucunaret todas las especies del género cicla que son pues autóctonas de América del Sur y de las exóticas tenemos a la tilapia al cíclido que descubrió la gente de la Universidad de Antioquia para cromis una especie ornamental al igual que el beta o el luchador el barbudo que en realidad pues es un género con varias especies algunas de interés comercial otras ornamental la cebrita que es la que todos conocen pues de todos los ensayos fisiológicos y la carpa o el coi la variedad de colores que encontramos pues hasta en cualquier sitio a mí me hizo mucha gracia porque yo estuve hace muchos años en Kenia en una reunión del convenio de diversidad biológica como asesor y estaba revisando todo el tema de las especies exóticas introducidas y en los jardines afuera de la sede de las Naciones Unidas habían varios estanques donde tenían a Ciprinus Carpio a los coi fíjense el conocimiento que el desconocimiento perdón que hay incluso en el propio sector técnico, académico y político esto si se hacen sistemas cerrados en estanques controlados pues es una alternativa totalmente viable pero hay que tener muchísimo cuidado bueno esta especie el pavón o el tucunaré que es una especie de pesca deportiva por excelencia que tiene su distribución natural en la cuenca del Orinoco y en la Amazonía desafortunadamente pues ha sido sembrada o dispersada de manera artificial y desafortunadamente por pescadores deportivos que la usan pues para divertirse hay un grupo de pescadores deportivos muy importante muy consciente al igual que muchísima gente del Ministerio de Agricultura y Cría Ambiente y la UNAP donde esto lo están controlando pero todavía hay gente que hace sus fechorías bien y cuál es el estado actual de la acuicultura gracias a la información que gentilmente hemos podido recopilar del servicio del CEPEC de la UNAP pudimos construir unos mapas que van a ver más adelante en el libro van a estar todos en detalle donde evaluamos con María Dolis Escobar todos los municipios donde había cultivos y podemos definir sin lugar a dudas bueno hay algunos ajustes que tenemos al menos nueve especies trasplantadas en nueve municipios y seis especies en 121 municipios es muy importante pues mencionar que en común lo que hemos podido evidenciar y es que a pesar de los esfuerzos que hay de muchos productores todavía pues faltan controles de seguridad que deben ser mejorados que lo estamos viendo un poco ahora pues con todo este tema del PANGASIUS y la iniciativa de la UNAP y el Ministerio del Ambiente todavía siguen ocurriendo desafortunadamente que hay esa falta de educación a nivel de la población sobre liberación intencional y lo mismo ocurre con las siembras y los escapes que a veces no son no son intencionados ¿no? bueno fíjese aquí aquí estamos mostrando lo que sería los cultivos de la trucha en el lado izquierdo son cultivos que ya están totalmente detectados a la izquierda y un poco a la derecha bueno a la derecha sí mostramos esos cultivos y ya los registros en medio natural es obvio quien haya visitado una truchicultura y no me refiero solamente a Colombia sino Venezuela Chile Perú cualquier país andino que tiene las condiciones para su cría sabemos que muchos de esos criaderos desafortunadamente son coladeros y te das cuenta como juveniles y adultos se escapan ¿no? lo puedes observar en muchos ríos aquí andinos o si van a bucear pues a la laguna de Tota que se ven las grandes truchas en el medio natural sin mayor problema ¿bien? bueno y este es el panorama finalmente que construimos donde tratamos de demostrar en un mapa todas las especies exóticas todas las especies trasplantadas y los diferentes tipos de cultivo como un diagnóstico para un ejercicio introspectivo para ver la reflexión de cómo podemos mejorar esto hoy en día porque esta es la situación real esto no tiene reversión no tiene marcha atrás en el sentido que ustedes saben que todo este proceso de liberación de una especie o escape posterior dispersión establecimiento y la posterior invasión tiene un proceso bastante largo de al menos tres generaciones pero estamos en el momento pues de mejorar las condiciones y sé que ese ejercicio se está haciendo ¿no? y bueno ya para cerrar siempre en todas las reuniones y sé que mucha gente que está reunida ahora lo sabe cuando nos encontramos en un ejercicio donde hay puntos de vista diferentes el punto de vista ambiental conservacionista el extremo de la conservación que a veces se raya en el animalismo y por otro lado el punto de vista totalmente productivo de generar ingresos a costa de lo que sea pues tienen un encontronazo enorme pero ¿cuál es el principal fallo que tenemos? y eso es una confesión ustedes lo saben por eso también los he estado molestando primero es que a pesar de que tenemos estos mapas tan interesantes de distribución faltan colecciones exhaustivas de peces introducidos que es el caso que siempre he comentado yo de la cuenca del Magdalena y eso era el recubrimiento de la cuenca del Magdalena porque la dispersión de los peces es mucho mayor ¿no? y otro es que cuando tenemos que dar un ejemplo y eso es una autocrítica no tenemos claridad para darle a tomador de decisión un ejemplo claro de un impacto de la especie ¿bien? de la especie introducida fíjense que apenas tenemos tres ejemplos dos directos uno indirecto y basados en embalses dos de ellos el primero hay datos de Caravaggio y de Andara en el 2010 en el embalse Guájaro donde ellos si demuestran pues que la arenca Triportus Magdalene ha ido desapareciendo de la comunidad después de la introducción de la tilapia del Nilo tenemos ya otros datos directos como la la trucha negra o el Black Bass Micropterus armoides que es muy interesante en la pesca deportiva se alimenta de macroinvertebrados acuáticos que forman parte del alimento de otras especies pero que ya se están alimentando de especies del género Astroblecus que es este vagre altoandino probablemente son en tributarios que le caen al embalse de la Concordia en Antioquia y también hay datos al respecto en el embalse de Río Grande y finalmente hay ensayos en condiciones naturales en lagunas saltoandinas sobre la depredación de la trucha en zooplacton e indirectamente sobre otras especies pues que forman parte de las comunidades de las especies del Piedemonte y de los Andes es muy importante que la gente sepa que el impacto de esa especie introducida no solamente es a nivel trófico que es lo que solemos evidenciar más rápidamente porque puede alimentarse de la fuente de alimento o el ítem alimenticio de las especies autóctonas cuando esto se acaba pasan a comer los peces autóctonos de teoría y después ocurre el canibalismo en la propia especie pero esos esos estudios a la luz al día de hoy yo no los conozco yo los he solicitado desde un principio seguimos investigando y aprovechamos pues esta presentación este espacio para que tengas información que nos la envíe muchas gracias muchas gracias Carlos bueno entonces además del agua contaminada de mal estado los hábitos dañados afectados y ahora peces introducidos que pueden competir por las presas que consumen nuestros peces nativos y ahora vamos entonces a escuchar a Sandra que nos va a contar un poco sobre la presión que nosotros mismos ejercemos sobre los peces a través de la pesca muy buenas tardes a todos si me escuchan si ya está ya vemos tu pantalla listo listo perfecto bueno entonces buenas tardes a todos los participantes a este ciclo de discusión en ictología el capítulo que abordaré se llama presión de uso del recurso íptico por la pesca artesanal en la cuenca del río Magdalena Colombia soy Sandra Hernández que junto con otros dos coautores Mauricio Valderrama Barco y Carlos Guillermo Barreto Reyes los vamos a invitar a tener una nueva mirada para analizar la pesca entonces comencemos estoy segura que cuando leí factores de presión a la mayoría de ustedes se les debió venir a la mente la palabra sobrepesca y la asociaron automáticamente con pescadores incumpliendo las normas sacando peces pequeños utilizando artes de pesca con ojos pequeños y por tanto son los causantes de la disminución del recurso íptico no obstante en este capítulo cuestionamos dichas afirmaciones que nos llevaron a postular otras causas y por lo cual ustedes ven los interrogantes sobrepesca causa o consecuencia pescadores los responsables es que existe un nuevo paradigma entonces arranquemos los invito a que ustedes miren estas dos fotografías uno de pesca industrial y otro de pesca artesanal y automáticamente nos damos cuenta que son totalmente sistemas totalmente diferentes no obstante la pesca artesanal se administra bajo los principios los mismos principios de la ciencia pesquera con que se formularon los sistemas de manejo de las pesquerías industriales las cuales tienen estos stocks grandes son uniespecíficas y esto y esto es muy contrario a lo que son nuestras pesquerías artesanales tropicales de múltiples especies y de stocks pequeños y esto es lo que llamamos la gestión clásica o sea la gestión clásica de la pesca se administra las dos pescas de la misma manera en cuanto a los principios en cuanto a los principios entonces hablemos un poco de este paradigma de la gestión clásica de la pesca la cual se centra en el servicio final es decir en el servicio de provisión de carne de pescado ella desconoce o no integra la cadena de servicios ecosistémicos y el patrón de interacciones necesarias que hacen que haya la provisión de carne de pescado en esta figura ya que muchos de los anteriores presentadores hicieron estos diagramas del ciclo de vida de las especies migratorias la gestión clásica lo contempla claro la historia de vida de las especies pero no contempla la importancia del servicio de soporte biofísico o sea de las buenas condiciones que deben tener estos sistemas y por ejemplo un caso sencillo la conectividad entre río caño ciénaga para que todo este proceso ciclo de vida se dé igualmente no contempla los servicios de regulación por ejemplo los caudales y todos los estudiosos de las pesquerías sabemos que los caudales son esenciales en el comportamiento de los peces especialmente los migratorios durante sus épocas bajas ellos migran y en las épocas altas se reproducen entonces al al desconocer un poco esto y que nosotros hemos encontrado que la el deterioro de la del ecosistema de los ecosistemas acuáticos han sido la principal causa de la disminución del recurso pero acá no nos vamos a centrar en eso sino que estamos hablando de la gestión clásica al desconocer la gestión clásica todo este componente se centra en que la sobrepesca es la principal causante del deterioro de la de la disminución del recurso pesquero y por eso es la principal el principal factor a controlar bueno perdón bueno pero entonces cuál es esa forma de controlar entonces la gestión clásica dentro de una de sus alternativas de manejo tiene la pesca selectiva ¿qué significa esto de pesca selectiva? ella direcciona la pesquería hacia la extracción de los ejemplares adultos basados en tallas de madurez y protege a los pequeños todo esto amparado bajo la teoría de la propagación y la teoría del crecimiento entonces la pesca selectiva responde a dos grandes inquietudes ¿cómo pescar? para eso establece normas orientadas al tamaño de los peces y a los ojos de malla de las artes y cuánto pescar o sea el volumen y casi siempre nosotros decimos que los pescadores acaban con todo eso es como lo que siempre tenemos como en mente y cuando se incumplen estos elementos de tamaño de peces ojos de mallas pues aducimos que la sobrepesca y por eso la razón de señalar al pescador como el principal causante del deterioro y disminución de los recursos pesqueros sin embargo hallazgos recientes están desafiando dicha narrativa entonces les voy a presentar el caso de la producción pesquera de la cuenca del río magdalena desde los años 1975 a 1980 y qué ha sucedido cuando en los años 80 75 había gran abundancia de peces de tamaños y todo eso y los pescadores eran cerca de 30 mil habían pocas artes con ojos de malla grande pero en la medida que fueron disminuyendo la abundancia los pescadores tuvieron la necesidad de ajustarse y cómo se ajustaron pues incrementaron casi en un 40% el número de variedad de artes con ojos de malla más pequeños porque se tenían que adaptar a que iban desapareciendo especies grandes y tamaños grandes y tenían que adaptarse a lo que estaban encontrando a partir de 1992 la producción pesquera empieza a estabilizarse entre 30 mil y 26 mil toneladas en este sector y qué hacen los pescadores pues se adaptan a la abundancia ya no incrementan en número de variedad de artes en menor proporción y van incursionando mayor número de especies pues porque los ojos de malla se vuelven un poco más diversos y por tanto entran un mayor número de especies es decir empieza a aparecer la palabra autorregulación y ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos que algo no estaba encajando bien dentro de la gestión clásica porque la gestión clásica dice que el pescador arrasa con todo está la teoría de Harding y todo esto y la teoría Maltusiana donde no no hablan de autorregulación entonces empezamos nosotros a interrogarnos al respecto frente a esos desafíos de esta narrativa vamos a ver el patrón de pesca en la imagen que yo les coloco aquí a ustedes ustedes van a ver esto es sin necesidad de pesca hagan de cuenta que aquí no hay pesca simplemente es una comunidad de peces en un cuerpo de agua los cuales se regulan entre ellos por los procesos de predación y competencia acá en el eje de la Y encontramos abundancia en número y en el eje de las X en tamaño entonces acá encontramos entre tamaños más pequeños son más numerosos los peces y a medida que van aumentando en tamaño van disminuyendo en abundancia entonces ahora les voy a presentar un ejercicio donde sí hay pesca donde sí hay pesca y eso es un ejercicio real donde es la composición de las capturas son 25 especies las que se están observando ahí encontramos una gran diversidad de de tamaños de peces y de especies y donde las abundancias en el eje Y igualmente está la biomasa relativa es decir corresponde a la abundancia en el eje X las tallas y encontramos si ustedes ven es el mismo comportamiento y esto es lo de los pescadores por eso los hallazgos recientes desafían que los pescadores el patrón de pesca que están desarrollando ellos con esa diversidad de ojos de malla de especies están repartiendo la mortalidad en esta amplia gama y se hace un patrón de pesca de estilo más ecosistémico es decir el desafío la gestión clásica nos invita a sacar siempre las tallas más grandes y qué pasa cuando se sacan esas tallas más grandes es como jugar al yenga y en el yenga sacar la ficha no adecuada y se nos viene encima toda la torre en ese sentido se nos viene encima toda la pirámide la red trófica si ustedes ven acá esta es como si fuera una pirámide invertida entonces acá es donde nosotros los coautores nosotros empezamos a investigar este capítulo resume la investigación de cinco años de investigación donde nos pusimos a ver qué es lo que está afectando cómo está presionando la pesca selectiva a nivel de las especies será que estamos cambiando la historia de vida porque cuando la pesquería nos invita a sacar las especies más grandes la mortalidad se genera más sobre los individuos grandes cuando en la naturaleza la mortalidad más alta se da en los pequeños entonces probablemente estamos invirtiendo esa historia de vida de mortalidad estamos viendo que a veces los peces no crecen es una cosa que los pescadores nos están diciendo las especies no están creciendo o sea hay cambios en las tasas de crecimiento se están viendo que los de las especies están madurando con en tallas más pequeñas cómo se está alterando los carnívoros los detritívoros cómo están cambiando esas niveles funcionales y engranajes dentro de las comunidades de peces y cómo eso puede estar afectando al ecosistema a llevarlo a una sobrepesca del mismo y cómo los usuarios están respondiendo a este cambio que se está presentando en el sistema entonces en este capítulo revisamos dicho paradigma y establecemos dónde surgen dichas presiones que están afectando a las comunidades de peces a las especies al ecosistema como puse anteriormente en la diapositiva en ese sentido cuando ustedes lean el capítulo van a encontrar cómo a través de la historia desde 1975 hasta el 2015 cómo el espectro del tamaño de las especies han llegado a cambiar y a disminuir cómo han cambiado los niveles tróficos a lo largo de la historia cómo los rendimientos pesqueros se vienen afectando y cómo en esta por ejemplo este es un ejemplo de cómo en una pesquería multiespecífica cómo se puede llegar a afectar cuando trabajamos solamente una especie por ejemplo acá tenemos el bocachico esta línea la del bocachico tenemos la del blanquillo la del capaz nicuro y el bagre entonces qué pasa cuando reglamentamos una sola especie cuando las pesquerías son multiespecíficas y en ese sentido llegamos a presentarle las tasas de explotación y que decimos pues ante todo esto que los demás las demás presentaciones que nos han invitado a analizar y hacernos una crítica como biólogos que siempre hemos reforzado el que los pescadores sean los culpables de esta disminución cuando de pronto los ecosistemas están cambiando y cómo la pesquería dirigida hacia los ejemplares grandes los megareproductores pueden estar generando que haya tasas de sobreexplotación entonces aquí nos respondemos si la sobreexplotación es una causa una consecuencia en ese sentido los invitamos a leer el capítulo y ser parte del nuevo paradigma muchas gracias muchísimas gracias Sandra muy ilustrativa tu presentación la disfruté muchas muchas gracias muy bien vamos a escuchar entonces a Silvia tenemos una cantidad una situación condiciones del agua condiciones del hábitat especies introducidas que compiten que depredan y ahora tenemos una nueva una nueva visión de lo que significa la pesca cierto de la presión del hombre sobre el recurso entonces ahora vamos a escuchar a Silvia López que nos va a hablar sobre cuáles son los manejos que a nivel nacional se han venido realizando desde las diferentes autoridades y también a nivel local por las comunidades que habitan los ríos para poder de alguna manera compensar estos cambios que estamos enfrentando entonces Silvia somos todos tuyos hola buenas tardes a todos no sé si me oyes bien y se ve bien ya la presentación sí muy bien ok perfecto bueno entonces este pues es también como los otros como las otras presentaciones que se han hecho el día de hoy es como parte es un capítulo del libro que se construye pues como que hemos estado construyendo este año pues como dirigidos por la Universidad de Antioquia y Instituto Humboldt y es un capítulo pues que viene como un poco a cerrar y recoger un poquito de todo lo que se dijo en en el simposio pasado y el simposio de hoy y evaluar pues como evaluar cuál es el estado de las especies de peces del Magdalena y y hace una evaluación de las medidas de manejo para los peces pues de la cuenca cierto entonces es un trabajo colaborativo también de 15 autores aquí pues si los nombres no les dicen mucho ojalá aquí están las fotos para que los reconozcan cuando los vean la próxima vez esto es pues ha sido digamos que fue un trabajo pues o sea menos mal hubo tantas personas que se interesaron en participar en el capítulo porque fue un trabajo de revisión de medidas de manejo bien fuerte hubiera sido para mí yo creo imposible hacerlo sin todo el equipo además las discusiones pues como para lograr pues como presentar lo que ustedes van a leer pues cuando se publique cuando salga la publicación pues fueron como bien controversiales y muy enriquecedoras así como esperamos que sea el capítulo para ustedes entonces también voy a hacer pues como un abrebocas de lo que hablamos y voy a comenzar pues como con una pequeña introducción pues porque a pesar de que ya es como desde los siglos cinco y primero antes de nuestra era la pesca ya era una actividad pues como a la cual los pobladores derivaron su subsistencia es decir ha sido una actividad económica importante y digamos económica y como de seguridad alimentaria importante a lo largo de toda nuestra historia y pues la cuenta del Magdalena tiene 233 especies de peces de esas pues se identificó que 65 son usadas como alimento para humanos 40 especies son usadas como recursos para la acuariofilia y al menos 28 especies son reconocidas como para la pesca para la recreación o la pesca deportiva sin embargo pues a pesar de esta larga historia de uso de este número tan significativo de las especies digamos que nosotros solo comenzamos a a intentar manejar las pesquerías a partir de la década de 1970 en 1968 se crea el Inderena en Colombia como el primer instituto en pro del medioambiente y sus recursos y establece las primeras medidas para la conservación y manejo de los peces ¿cierto? a pesar de que hay a pesar de que el pues pues como de estas de estas medidas de manejo digamos que se han implementado se han ampliado algunas más o menos se han centrado como ya lo veremos en las especies de interés comercial las evaluaciones que se han realizado en el país sobre el grado de amenaza de los peces de Colombia ha arrojado en Colombia se han realizado dos estudios específicos para Colombia que para la cuenta del Magdalena tiene 38 especies de peces que es como en alguna categoría de amenaza ¿cierto? el último y el más reciente es como de los estudios nacionales o la análisis nacional después del 2012 y también pues tenemos los resultados de un análisis regional que se realizó para todos los andes tropicales en el cual se identificó que la cuenca del Magdalena de todas estas cuencas de todas tareas de estudio que tenemos señalada pues es la cuenca con más especies amenazadas ¿cierto? a pesar de que pues o no a pesar no más bien a lo que es agravado porque esta es una de las cuencas con mayores tasas de endeminos es decir tenemos especies muy un número de especies endémicas muy alto y especies muy amenazadas es decir tenemos especies como decía Carl pues estas especies amenazadas van a desaparecer de todo el universo ¿cierto? no es como que desaparecen del Magdalena sino que desaparecen del universo porque no existen en otro lugar del planeta y este planeta es el único que sabemos que tiene vida hasta ahora ¿cierto? entonces para la cuenca del Magdalena en este ejercicio para los andes tropicales se identificaron cientos tres especies dentro de alguna categoría de amenaza para la cuenca del Magdalena y pues también nos pone a pensar como bueno si llevamos ya 40 años pues más de más de 40 años pues intentando manejar los peces ¿qué es lo que está pasando? entonces nosotros hicimos una revisión de las medidas de manejo que han tenido pues que se tienen para la cuenca para los peces de la cuenca ampliamos la búsqueda digamos incluyendo medidas orientadas a la conservación de los ecosistemas acuáticos específicamente y también pues como de las organizaciones y planificación del pues como del territorio direccionado a los pues a proteger digamos los ecosistemas acuáticos o los recursos de agua dulce entonces identificamos en esta revisión pues que a pesar de que se identifican diversos conflictos ambientales como pues los que ya vimos hoy que es la actividad pesquera la modificación del hábitat la contaminación del agua la introducción de especies estos que fueron mencionados en en los simposios pasados que la pérdida de vertida genética e incluso la pérdida de especies como un conflicto ambiental pues la mayoría de las de las medidas están ustedes están viendo mi puntero o no bueno la mayoría de las de las sí, eso lo vemos ok la mayoría de las de las medidas están tienen como objetivo las especies de interés pesquero y un solo una pequeña menoría hace pues tiene un como objetivo procurar por y cuidar la biodiversidad y además pues sin embargo pues estas están relacionadas más como con con una reglamentación o análisis pero no tienen como una aplicabilidad o no son no tienen como una unas medidas físicas o que se vean es cierto entonces desde 1920 en Colombia el gobierno ha sido el principal el principal actor en la gobernanza y de los recursos pues naturales a pesar desde 1920 se crean como las primeras receptas forestales solo hasta la década de los 70 pues aparecen las primeras medidas para las especies de interés pues las especies de peces específicamente especies de interés comercial en la década de los 80 y los 90 se hacen algunas actualizaciones y se adicionan algunas especies y ya en la última década con después de la firma del pues como de la convención de Río y como en las metas nacionales se aparece como importante proteger los ecosistemas y los idiomas estratégicos que permitan evitar la pérdida de biodiversidad por proyectos de desarrollo como grandes hidroeléctricas y algunos otros proyectos licenciables y en la última década también se hace muy fuerte pues como las el rol de las iniciativas locales es decir las comunidades viendo que que son las usuarias de los recursos viendo que la incapacidad del estado para proteger sus intereses pues se toman como manos a la obra entonces dentro de la revisión que nosotros hicimos pues separamos como encontramos estos grandes grupos de las pues de los de las medidas como de los objetivos vemos que la mayoría pues están centradas en el recurso híptico algunas en la conservación de ecosistemas estas de conservación de ecosistemas están muy centradas a las relacionadas con la protección o generación de diversos tipos de áreas protegidas en las que hay solo una pequeña minoría tiene objetos valores objetos de conservación relacionados con los ecosistemas acuáticos y los peces específicamente las medidas de recurso híptico como ya lo mencionó están muy relacionadas como a la reglamentación desde una visión clásica una pequeña un grupo de las medidas se enmarcan pues como en el licenciamiento ambiental y otro pequeño de medidas organizacionales en las que se hace como documento o se fortalece y acompaña instituciones de pescadores que están relacionadas como con o se hace como educación para el uso adecuado de los recursos las medidas encontramos que están veamos como acá la parte más oscura o café están centradas como en las partes bajas de la cuenca en las zonas como donde están los planos inundables y también tienen una un sesgo espacial fuerte por las zonas donde hay embalses o sea ligadas a los licenciamientos ambientales esta distribución de las medidas en la cuenca pues nos deja ver como que hay un desconocimiento un poco de que primero los impactos son acumulativos y no importa que yo proteja o tenga acciones en la parte baja sino porque lo que está pasando en las partes altas de la cuenca influencia directamente lo que pasa en las partes bajas y además desconocer también un poco los circuitos la importancia del mantenimiento de los circuitos migratorios y la conectividad de los ecosistemas acuáticos para el mantenimiento de los peces comerciales que en el caso de la cuenca del Marcalina son en su mayoría migratorios entonces para mantener la población de peces de interés comercial es necesario proteger tanto las zonas bajas como las zonas de las partes medias de los ríos y tanto en la parte baja de la cuenca media como en la cuenca alta la visión clásica del manejo pues yo no ya Sandra lo dijo todo no voy a ampliarme pero pues se discute en el capítulo pues también como esta visión clásica del manejo pues ha llevado como a una pues a una implementación de medidas digamos como que no es la más adecuada ya que tienen pues un origen en las zonas templadas en pesquerías monospecíficas que se basan en se fundamentan todos los modelos en modelos steady state es decir que las que las poblaciones no varían en el tiempo ¿cierto? y estas y debido a eso entonces lo que busca controlar o prohibir o regular es el control de impulsores internos de la pesca es decir el esfuerzo de pesca las artes de pesca los tamaños de captura y como vamos a ver más adelante ignora todas las externalidades entonces vemos que pues acá tenemos como la fecha de las primeras medidas de manejo aquí estas son tallas mínimas de captura para las cuatro principales especies de la cuenca y vemos como a pesar de que comienzan a implementarse estas medidas pues los desembarcos siguen fluctuando en la cuenca independientemente del desarrollo de las medidas ¿cierto? esto pues nos cuestiona y nos comenta pues uno o sea ¿qué efectividad tienen estas medidas? ¿cierto? entonces estas medidas desconocen entonces está pues este enfoque clásico desconoce pues como la jerarquía de las funciones de los ecosistemas acuáticos de agua dulce en la que pues se reconoce que las pesquerías ¿cierto? son un servicio que depende del mantenimiento de las funciones biológicas de un ecosistema acuático y que este a su vez depende pues del mantenimiento de las funciones físico-químicas que es la calidad de agua de las funciones geomorfológicas que es como el transporte de sedimentos todo lo que se afecta por ejemplo con con procesos de embalsamiento como los que nos mostraba Héctor del mantenimiento de las funciones hidráulicas es decir del de ay aquí hay un error del mantenimiento de cómo excluye el agua a través de pues del paisaje ¿cierto? de cómo se transporta desde la cuenca hacia el río y esto está relacionado mucho también con algunas de las alteraciones que nos mencionaba Héctor por ejemplo como los distritos de riego la agricultura y a su vez pues estos también dependen del mantenimiento de las funciones hidrológicas que dependen del clima y de la geología es decir es toda una cadena de lo que soporta las pesquerías a pesar de eso las medidas de ordenamiento pesquero están centradas y están solo intentando controlar esta cajita y la puntita de la pirámide desconociendo pues como todo lo que debe estar en orden para tener un manejo adecuado de las pesquerías entonces las medidas de ordenamiento pesquero deberían ir en esta dirección buscando la función ecológica y buscando que las respuestas de la biota sean pues respondan a esta funcionalidad ecológica entonces un ejemplo muy claro de esto vemos es como la medida del repoblamiento como una medida de conservación de compensación conservación de manejo que es súper común en la cuenca la ordenan y la solicitan tanto corporaciones ambientales como por Magdalena como la ANLA y pues está digamos cuando no hay peces en un lugar es porque algo de esto está fallando ¿cierto? y ordenar repoblar es como poner peces en un lugar en el que no se va a garantizar pues que los individuos digamos sobrevivan ¿cierto? entonces es un poco una medida que pues tiene es muy buen vista por las comunidades pero realmente no responde a las necesidades de la cuenca por otro lado las especies ornamentales pues son reconocidas como 40 especies encontramos que de esas 40 especies solo 34 aparecen en la resolución que autoriza su comercio y hay pues especies que son incluso exportadas y comercializadas pero que no aparecen en esta lista en esta resolución de la UNAV un caso pues como a destacar es la de la cucha de ojos azules o el panaceo que es exportada con valores pues muy altos en el mercado internacional pero que ni siquiera aparece en las cotas pues como de exportación y en las cuotas de la resolución 350 solo aparece una especie del magdalena que es la raya para sus para en la que se establecen cuotas de captura entonces primero no todas están en la tienen permiso de autorización de comercialización y la y no y solo una tiene para solo para una se establecen cuotas de captura cuotas de captura anual sobre las especies introducidas que fue otro tema pues como que ya nos mencionó carlos entonces vemos que pues desde ya hace un tiempo son están como establecidas en la cuenca y las poblaciones de las especies introducidas que tenemos aquí en rojo pues fluctúan en la cuenca los los desembarcos de estas poblaciones fluctúan en la cuenca de manera muy similar a como lo hacen las poblaciones naturales o naturales no las poblaciones nativas de especies nativas lo que nos indica en general que estas especies están respondiendo también a estas externalidades o factores ambientales de manera similar y sin embargo en el país no hay ninguna política de manejo mitigación para las especies introducidas como las hay en otros países en las que se pues primero hay pues también hay como unos premios o como hay campañas similares a las que ocurren por ejemplo con el pez león ¿cierto? acá para la cuenca para los para los peces de agua dulce no hay ningún tipo de estrategia planteada por las autoridades ambientales y pues las las especies nativas siguen fluctuando independientemente de las medidas que se hayan tomado entonces la visión clásica del manejo pues está centrada en especies con interés económico especialmente consumo ornamentales y hasta hace muy poco las deportivas las especies sin valor comercial carecen de cualquier tipo de medida de manejo de conservación eso incluso pues ellas casi que tienen muy poca muy poco interés por ejemplo en los EIAs cuando se realizan estudios de impactos ambientales de proyectos tienen un enfoque top down o sea excluyen se formulan desde arriba son una norma y hay que cumplirse y excluye como a los usuarios del recurso durante la formulación de los pues de las normas y por lo cual en algunos casos incluso vulnera el derecho al mínimo vital y a la vida digna de los pescadores ¿cierto? y cuando se trata pues como de las áreas protegidas pues hay como casi que no hay ningún área protegida que proteja un río no hay ningún río protegido pues como declarada como un área especial de manejo como parte nacional y los valores objetos de conservación solo hasta hace recientemente en los últimos dos años aparecen peces como valores de manejo en áreas protegidas entonces esto es como un poco de humor pues realmente la visión clásica se centraba solo en los peces y ahora esto es para una de océanos pero ahora pues realmente sabemos que manejar las pesquerías es mucho más complejo que esto y tenemos que incluir en las ecuaciones a todos los usuarios de los recursos y estos recursos son las cuencas y las cuencas tienen un montón de usuarios que somos desde nosotros que somos habitantes de ciudades hasta el sector hidroeléctrico agrícola la industria todo ¿cierto? bueno sobre el seguimiento entonces nosotros en la revisión que hicimos pues realmente además de que se está usando este enfoque clásico para las medidas pues nos damos cuenta que no hay pues como un seguimiento y en los pacotazos en los que hay seguimiento a las medidas simplemente por ejemplo estos son datos sacados de los informes de la UNAV en los que se reporta pues como la talla las tallas mínimas de captura para las especies entonces estas estas líneas que vemos acá son las tallas mínimas de captura para cada una de estas especies que está acá y y aquí entonces vemos que muchas veces estas digamos esta es la talla mínima de esta especie la talla mínima pues o por ejemplo es de esta especie este es el puntico que está genellos tardales pues la doncella o vemos por ejemplo acá el primelodos yuma el ay se me olvidó el micuro el micuro tiene esta talla en el 2006 2007 2008 y en el 2013 estuvo casi que por siempre por todos los individuos estaban por por debajo de la de la talla mínima de captura y acá tenemos pues como los como cambian estos porcentajes en el tiempo entonces vemos que hay especies que se mantienen casi que durante todos los años cercanos al 100% el número de sus individuos por encima de las tallas mínimas de captura y pues no hay como una actualización de de estas tallas no pues no esto no pues se se menciona se hace un seguimiento pero no pero no se evalúa su eficiencia para el manejo de las poblaciones esto además se suma que el monitoreo y el seguimiento que se hace está orientado a la a evaluar los impactos de las de los factores internos es decir de la de las mismas medidas y excluye las externalidades es decir deja por fuera y no sabemos cómo cómo los cambios en la calidad de la cuenca han impactado a las poblaciones de pesca entonces lo que vemos y lo que hemos visto pues como en la cuenca es que tenemos una disminución de los volúmenes de pesca y pérdida de especies y podemos decir que eso es como la punta de un aire que por debajo tenemos una cantidad de cosas que están impactando las cuencas que es como la contaminación del agua la pérdida de conectividad la modificación y la pérdida de caudales pues hay un mal manejo de los recursos en el sentido de que pues de la sobrepesca en el sentido de que un sistema enfermo no puede producir lo mismo que un sistema saludable entonces no podemos pretender que el Magdalena siga pretendiendo siga produciendo lo mismo que producía hace 50 años cuando no le botábamos todos los desechos que le botamos ahora pues ni uno mismo sube cuando uno está enfermo sube las escaleras de la casa y se aboga pues esto mismo no le va a pasar a la a la a los peces cierto hay además otros en los peces y pues tenemos la modificación y pérdida de los sistemas acuáticos entonces cuáles son como los problemas además entonces pues como las medidas de manejo pues están entonces sustentadas o tienen una visión clásica de las pesquerías no hay manejo de despertimientos no hay políticas ni lineamientos que mantengan procesos ecológicos como los circuitos migratorios los caudales ambientales establecidos en el país en la normativa ambiental no preservan la forma ni las funciones claves de las curvas del caudal que son las señales para los peces no hay objetivos regionales a largo plazo ni lineamientos para evitar la desarticulación y poca continuidad de las acciones porque entonces vemos que hay un montón de instituciones y organizaciones instrumentos de manejo que van en pro de la cuenta pero son todos desarticulados no suman no tienen una visión a largo plazo o un plan general entonces digamos que en realidad no están aportando mucho ¿cierto? no hay como ya lo dijimos manejo para las especies institucidas incluso a veces pues vemos que parece que ni siquiera pues como una sanciones ni penalizaciones para las personas que están generando o motivando estas introducciones la política de restauración de ecosistemas y el pues y por ejemplo la política de rondas císticas no se aplica a modo integral ni con una visión de cuentas sino a una visión una escala más pequeña ¿cierto? entonces digamos ¿y qué es lo que tenemos? que en Colombia pues nuestras pesquerías son pesquerías que se acoplan a lo que llamamos pesquerías tropicales de planicias inundables como las de Locabango las del Pantanal en Brasil como y las de la Mojana Caujana las de Presión con Pocina ¿cierto? que son muy específicas es decir no están basadas en una sola especie y están controladas por impulsores externos durante mucho tiempo esto se pues se pensaba esto no se incluía dentro de las ecuaciones porque se pensaba que no podían gestionarse pero ahora sabemos que sí digamos que en el capítulo presentamos algunas propuestas y se incluye pues como estos impulsores externos pues son por ejemplo el ciclo hidrológico las variaciones interanuales en la magnitud de las inundaciones los ciclos de nutrientes los ciclos de eso y entonces se desconoce en realidad la influencia del ambiente en las poblaciones para su adecuada gestión no es que las desconozcamos o sea nosotros como ideólogos sabemos pues cuáles son como esas como es como el ambiente influencia a las poblaciones pero eso no ha sido incluido en la gestión entonces entonces lo que se propone es como cambiar a una vida dime ya el tiempo se agotó te estás terminando sí lo que se propone es la visión holística de los ecosistemas acuáticos y sus recursos en los que se ve que los peces se enmarcan en el ecosistema y en las que las externalidades deben ser incluidas para la gestión nosotros entonces estamos acá en manejo de una sola especie y tenemos que llegar acá en el que se considere la integralidad de los ecosistemas para como la principal medida para la conservación de los peces y las pesquerías se proponen en el libro pues como unas propuestas de manejo que incluyan pues a los usuarios de los recursos que promuevan la gobernanza local y que tengan como este enfoque ecosistémico y acá pues hay algunos esto parece como que es imposible pero ya hay ejemplos en la cuenta como la vea del candelero del bagre algunos distritos regionales y el manejo de los desobestidos caudales en la hidroeléctrica de Urrá porque es que aunque parezca muy simple pues pues dos estos dos son bordes de ciénaras en la cuenta del Magdalena pues no es muy difícil pensar que realmente pues van a producir cosas muy diferentes entonces lo que tenemos que promover es como cuidar los ecosistemas y entonces acá pues para finalizar les dejo pues como se presentan pues como algunas pues de las conclusiones y de las pues como de las medidas y los encuentros de esta revisión de las que se realizó en la cuenta porque pues una cosa muy importante es que ahora las medidas están dejando por fuera el 73.8% de las poblaciones de PESA ya esto era todo así súper rápido que me pues no pitan rápida perdón muchas gracias Silvia muy bien entonces abrimos la sesión de preguntas quien desea lanzar una pregunta por aquí había una pregunta Daniel Santamaría hola profe hola bueno hola a todos como están me voy a presentar mi nombre es Daniel Restrepo Santamaría y actualmente hago parte del grupo de teología de la Universidad de Antioquia esta pregunta es para todos los autores pues de ese compendio de información y también para aquellos los profesionales que desarrollan actividades asociadas pues a las actividades con peces dado pues el contexto que ustedes nos presentan mi pregunta se va enfocado como en una integralidad para todos los casos que ustedes acaban de presentar y es una pregunta que me trasnocha de hecho porque soy consciente de los actos que se están cometiendo en la cuenca Magdalena Cauca y las implicaciones a la salud que ello implica entonces las preguntas son en los sitios más amenazados en la cuenca dado pues su calidad de agua sus contaminantes metales pesados derivados pues de la minería drogas como esas aquellas sustancias químicas que modifican nuestros funcionamientos de nuestros cuerpos legales o ilegales que van o que llegan al agua pues debido a los vertimientos industriales y domésticos también aquellos productos o contaminantes químicos agroindustriales bueno entre otros y la transformación del hábitat pues no solamente a todos los procesos que se evidencia pues en la cuenca de minería efectos de presa de conectividades introducción de especies de peces no nativas pues a la cuenca mi pregunta entonces es ¿cuánto tiempo consideran que debe pasar para diagnosticar si los peces como aquellas especies de peces como importante recurso pesquero nativas y no nativas ¿cierto? son saludables para el consumo humano y otros vertebrados dado pues las amenazas que enfrentan y los procesos pues que los peces nos indican por medio de la acumulación la otra pregunta es si al considerar positiva pues que los peces representan una amenaza a la salud humana dado pues estas múltiples evidencias que usted nos acaban de enseñar ¿cuáles son esos efectos que esto tendría ambientalmente socialmente económicamente pues por digamos por lo que representan en un contexto social y en la cultura de pesca y por último es preguntarles si conocen estrategias de conocimiento para la prevención de acumulación de contaminantes en peces tal vez por ejemplo el uso de peces como sentinelas para determinar contaminantes de agua de diferente índole como una señal de alarma para el recurso pesquero y el consumo de las personas muy bien quien le va a responder a Daniel yo voy a responder solo una cosa rápida y es que creo que actualmente pues como nosotros no tenemos pues primero todavía desconocemos la diversidad de peces total de la cuenca seguimos descubriendo especies yo creo que las especies sensibles ya no existen o sea ya estoy siendo muy cruda creo son muy las especies creo que son muy resistentes las especies de magdalena no sé hasta qué punto ya no pues como un elemento de salud pública eso ya se lo dejo si bueno alguien más tiene alguna otra pregunta otra respuesta yo creo que puedo dar algunos datos claro que sí profe mira ciertamente la bioacumulación en los humanos por consumo de peces se ha podido evidenciar en algunas regiones uno diría por ejemplo en la mojana uno no logra minería o es el consumo de peces que puedan tener esa condición lo mismo pasaría en el Amazonas pero cuando nosotros vamos a Mallorquín una ciénaga aquí en el Atlántico donde no hay minería donde además lo que existe es vertimiento de un relleno sanitario antiguo más el agua contaminada que entra del Atlántico cuando hicimos un trabajo de investigación en uña y el cabello y en contenidos sanguíneos de habitantes de la zona encontramos trazas de metal espesado y en algunas concentraciones superior a lo que daría el sistema de fondo eso mismo incluso se ha encontrado cuando hemos logrado conseguir cueros o las mandíbulas del caso del jaguar y hemos encontrado que tienen contenidos de metales pesados y este animal parte de lo que más consume son peces entonces como no hemos sido capaces de encontrar en depredadores de peces o de la cadena de depredadores de peces nutrias y leopas y gepardos y hemos encontrado en familias pescadoras o consumidores de peces lejos de las zonas de mina nos da un indicativo que claramente si hay ese proceso de acumulación evidenciado en las personas ahora los efectos en humanos creo que se conocen bastantes detalles de muchos de los efectos que tienen estos creo que hace poco un congreso sobre mercurio y parte del elemento social incluso que se hablaba era la agresividad porque genera problemas de delirio extremo en las personas que tienen alto contenido de plomo o de mercurio a nivel del sistema sanguíneo entonces los efectos en salud humana sí ahora ¿cómo detener eso en la parte de salud humana es complicado porque nuestro sistema nosotros carecemos de un sistema de medición y de seguimiento en el río Magdalena que nos permita como una red permanente y constante de monitoreo permanente en el sistema no lo tenemos a pesar de que equipos y laboratorios y todo lo tenemos disponible para poder medir el río pero no existen ni la red ni existen los presupuestos definidos para monitorear un río tan importante y de manera permanente constante para eso y en el área de salud lo que nosotros encontramos es que los expendios de peces regularmente que se hacen de manera artesanal en la mayoría de los mercados se expenden sin ninguna medición sin ningún tipo de control sabemos nosotros de la intención de exportar peces de Colombia a algunos lugares y no han pasado la prueba ni siquiera con bacterias en algunos otros lugares incluso solo viendo el lugar donde toman el agua descartan cualquier posibilidad de exportación por lo tanto todos se quedan para consumo en Colombia y se quedan para consumo esencialmente en las mismas zonas o zonas aledañas o por los movimientos que hay en Colombia pues suceden estos elementos en relación a la salud entonces creo que la exposición a salud es muy alta y en relación a poner bioindicadores sí estoy de acuerdo con Sandra creo que nuestras demoras en investigación nos están dando es que las especies que están actualmente toleran muchísimo porque se han encontrado con altos niveles de estos contaminantes y los animales bueno viven no sabemos cómo orgánicamente están si se están reproduciendo si tienen cambios teratogénicos porque los estudios no logran dar hasta ese nivel de detalle como los que presentaba ahorita de estudios que se vienen haciendo en cautiverio y muestran funciones afectadas en el caso de la especie con relación a los contaminantes muchas gracias profesor muy bien vamos a darle la palabra a Javier de Jesús alguien tiene alguna de los panelistas tiene algún aporte adicional a la pregunta de Daniel sí Luz cómo está aquí sí simplemente quería también comentar digamos un aspecto casi que desde el concepto y nos sirve mucho algo que presentó Silvia sobre como esa jerarquía de los de los procesos desde los físicos hasta los biológicos y ecológicos que están interconectados en toda esta cascada de consecuencias y digamos desde lo que yo puedo comentar que son esos cambios en los procesos físicos yo creo que hay dos grandes categorías de impactos que debemos reconocer y unas que son relativamente reversibles a través de medidas de manejo pero hay otros que por la escala misma del impacto por la gravedad digamos con la que se hace son casi irreversibles ¿no? entonces eso también es un llamado a que cuando pensamos en estos impactos tenemos que ser muy estratégicos en la manera de hacer planificación para evitar los impactos que van a ser irreversibles y que los impactos que son mitigables o evitables a través de otro tipo de medidas como manejo etcétera esos quizás se pueden dejar un poco después dentro del proceso de gestión pero digamos mucho las ¿cuáles actividades que consideras que son reversibles e irreversibles? pues digamos por ejemplo la pérdida de conectividad por embalses pues esas intervenciones son tan grandes son barreras de 200 metros de altura 100 metros de altura generan enormes impactos geomorfológicos aguas arriba en términos de atrapar sedimentos que se quedan ahí por décadas entonces desmontar esas infraestructuras es tremendamente complejo eso digamos en el mundo han desmontado embalses pero generalmente pequeños entonces es algo que se hace para quedarse y que generalmente en el fondo ni siquiera es energía renovable por ejemplo en el caso de la hidroenergía porque el embalse eventualmente se va a llenar no va a poder operar como se respiraba pero entonces ahí queda la barrera y va a quedar ahí pues por siempre pues en términos digamos de nuestra experiencia de vida y entonces eso significa que ese impacto va a ser muy difícil de revertir en cambio hay otros como la manera en la que se opera un sistema la manera en la que se hace por ejemplo el tratamiento de las aguas residuales como se logra digamos recuperar algunas de las funciones geomorfológicas que tienen los regimens de caudal etcétera eso puede ayudar pues a recuperar algunas de las funciones del sistema pero hay unos que definitivamente se van a perder y son gravísimos ¿no? porque con lo que hemos analizado por ejemplo se ha perdido como el más de la mitad de los hábitats ubicados en alturas mayores a 400 metros de altura que es donde están la mayoría de los hábitats de reproducción de muchos de los peces migratorios entonces le cortaron esos hábitats que no se pueden sustituir y ya se perdió la mitad entonces claro eso nos da una idea de cosas que estamos haciendo que van a ser muy difíciles de revertir y que a largo plazo y que ya están tienen impacto y a largo plazo quizás se termina acumulando con todo lo demás ok muchas gracias bueno tenemos varias preguntas le doy la palabra a Javier de Jesús Ovalle muy buenas tardes Luis Fernanda buenas tardes para los conferencistas y para los auditorios muchas gracias por la invitación sí como lo dice Luis Fernanda mi nombre es Javier Ovalle Martínez y estoy director regional de la UNAM Barranca Bermeja y tengo dos preguntas la primera es para nuestro profesor de la primera exposición pues con todo ese tema de la contaminación quisiera preguntarle si eso en ruta que hace dos años para acá hemos visto presencia de bagres con el vientre amarillo y de ahí se va extendiendo ese color amarillento hacia todo el cuerpo si hay alguna relación si ellos han visto o han estudiado alguna relación de esas contaminaciones de hidrocarburos de fenómenes de metales pesados de todo lo que ha llegado de las aguas que se vierten al río con relación a esa situación del bagre en segundo lugar ya en la conferencia de las transformaciones del hábitat hemos visto aquí en la cuenca que al parecer las migraciones largas ya no son tan largas las migraciones lógicamente pues de bocachico y todas las especies que van con el bocachico pero especialmente el bocachico hemos visto que un itioplán con cerca de la boca de los caños que comunican al río Magdalena con las ciénagas y no sé si la transformación del hábitat es una consecuencia de esa situación entonces es un tema bastante delicado porque ya no hay grandes migraciones probablemente actualmente conocemos de su vienda de bocachico por la gloria de Cesar parece que viene bastante bocachico pero pues desafortunadamente no tienen una muy buena talla pero hay bocachico y eso es una muy buena noticia y eso quiere decir que va a haber productividad para nuestros pescadores y ya para terminar y ya con la exposición de mi nueva profesora la profesora Silvia en la maestría de pequería tropical de la Universidad Magdalena cuando se habló de ordenamiento pues hay que ver que pues estos son procesos bastante estudiados planificados son procesos que tienen unas previas consideraciones una prueba de revisiones bibliográficas y de trabajo de campo y de eso pueden darse nuestros amigos de Humbold y también de la Fundación Humidales que han trabajado con la autoridad pesquera en su momento y saben que es un tema que se realiza que actualmente es concertado con las comunidades que tienen unos resultados esperados a veces desafortunadamente no son no cumplen a veces con las expectativas pero se busca mejorar y a eso le apuntamos porque con el trabajo ahora concertado con las comunidades podemos ir un poquito más adelante esas son como las tres preguntas y muchas gracias muy amables muy bien muchas gracias Javier entonces le doy la palabra al profesor Luis y luego a Héctor y yo le complemento también a Héctor bien en relación a a Bagre nosotros trabajamos esencialmente en ciénagas y lo que nosotros estábamos registrando era que la población de Bagre prácticamente en la ciénaga que nosotros estábamos trabajando desaparecieron durante el que nosotros estábamos muestreando no volvieron a aparecer ninguno de estos organismos en la ciénaga del Guajaro en el caso del del jovo no logramos obtener ejemplares de estos organismos incluso parte del canal del DIC lo mismo nos pasó con Bocachico que durante el tiempo de muestreo no logramos obtener ejemplares entonces no podría comentar algo en relación al Bagre exactamente pero sí con las especies que logramos obtener en la ciénaga pues encontramos esos cambios porfológicos a nivel de gónadas una reducción muy significativa con las comparaciones de literatura huevos de muy menor tamaño de lo que la literatura presenta creo que una de las exposiciones que me siguieron que se hablaban de las tallas nosotros encontramos unos cambios en las tallas de los organismos bastante significativas incluso entre diferentes ciénagas y con respecto a los reportes de literatura cambios significativos lo mismo que en condición de función pero sí conozco también de casos en los cuales se han presentado estudios que hay dificultades con cambio de sexo sabemos de que en muchas de estas especies el sexo no está determinado sino por una una interacción ambiental y esos procesos también han sido documentados con algunas investigaciones en las cuales se presentan estas alteraciones nosotros encontramos no la alteración pero sí encontramos como una condición significativa que en algunas de las ciénagas la relación hembra o macho era significativamente asimétrica o sea un número significativo o de machos con relación a hembras casi ninguna o a la inversa en algunas especies muchísimas hembras y casi que machos muy ausentes en los repositorios Luz Luz te parece si sigo sigue ay sí me ha apagado el micrófono estaba hablando conmigo misma sí claro Héctor por favor no pues me parece muy interesante esta pregunta yo diría que digamos estos impactos de gran escala que se han podido caracterizar todavía está diría yo en una fase inicial de entender cómo versus cómo correlacionarlos con estas interacciones locales perdón el bebé sí bebé consentido perdón profesor no sé si le escucho nada porque hay una interferencia por favor sí es que hay un perrito no el bebé el bebé ay no padre de papá pero bueno a ver sí listo entonces decía que hay digamos todavía un vacío de conocimiento en cómo estas interacciones de procesos de gran escala que se están transformando definen lo que está cambiando en términos de procesos ya ecológicos y biológicos locales lo que tenemos son como proxys de cosas que digamos no están pudiendo ocurrir como por ejemplo la pérdida de conexiones de rutas migratorias con hábitats de reproducción es un indicador que no existe se ha perdido digamos la lógica de rutas migratorias pero digamos llevar esto a la interconexión de impactos por ejemplo la pérdida de sedimentos sumada al cambio en el régimen de caudales sumada a los cambios en la calidad sumados a las desconexiones laterales todo esto todavía yo creo que hacer una forma de análisis totalmente integrada yo creo que hay una gran brecha en el conocimiento y pues es algo en lo que seguimos trabajando muchos investigadores pero pues todavía hay mucho por estudiar sí es muy importante lo que dice Héctor y es que realmente todavía no se ha hecho un análisis de la acumulación de cada uno de estos conflictos y cómo se refleja en la producción de peces y en la diversidad de peces con respecto a lo que mencionabas de las larvas y huevos sí es muy importante las larvas y huevos viajan a favor de la corriente y depende su distribución dependerá de por donde vaya el flujo hay algunas acumulaciones en las orillas pero si estas larvas quedan aisladas cierto y no ingresan a las ciénagas sufrirán mortalidad por eso es que el proyecto de navegabilidad y la estrategia de aislamiento que se propone del sistema lateral para concentrar el mayor volumen de agua hacia las zonas donde se espera transiten los barcos entonces sería afectaría totalmente la dinámica de la deriva lateral de las larvas hacia las ciénagas entonces digamos que hay muchos factores que afectarían esa deriva de los embriones y de las larvas hacia los no solamente longitudinalmente sino lateralmente entonces esperamos haber respondido tus preguntas Javier hay una pregunta en el youtube que hace que hace Juan Guillermo Espina es posible que los metales pesados salgan del cuerpo de los peces por ejemplo que hagan purga es decir que al menos una vez o dos veces al año ellos se limpien de esos metales pesados yo creería que de pronto el profe Luis tiene alguna respuesta bueno yo puedo responder mientras ah bueno Juan dale bueno si se han hecho investigaciones de alguna manera nosotros incluso nosotros los humanos tenemos una capacidad de deshacernos por excreción de algunas razas de metales pesados por eso el problema digamos se presenta en cuando el ecosistema está contaminado es casi imposible que los peces terminen excretando un material cuya concentración es muy alta fuera del mismo pez o todo su alimento esté contaminado a las personas se les recomienda incluso que el consumo en el caso de atunes que tienen algunas trazas que si bien están por debajo de lo que recomiendan los aspectos sanitarios para consumo humano se le dice a las personas que no consuman en grandes cantidades o con mucha frecuencia logrando que el cuerpo logre a través del proceso de excreción de salir de esas trazas y que esta no se vio acumula pero en el caso de los peces que están sometidos a un ambiente altamente contaminado aunque este es un proceso fisiológico que se pueda dar regularmente lo que terminan es que es difícil para ellos deshacerse de esas concentraciones cuando de forma permanente están ingiriendo alimentos contaminados o las aguas están contaminadas y muchas gracias Silvia yo quería aportar que además el problema no es solo como la bioacumulación sino que también por ejemplo se sabe que los metal aguas con concentraciones no muy altas de mercurio y otros metales pesados dañan los espermatozoides de los peces y lo que tiene impactos pues como en la fertilidad de las especies y en el éxito reproductivo entonces tenemos peces que digamos adultos que de pronto están están logrando subsanar de algún modo la bioacumulación pero no no se están reproduciendo o sea no están haciendo los aportes a la siguiente generación porque los 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 embriones y sus células pues como reproductivas no tienen esta resistencia y se mueren muy bien muchas gracias por aquí hay un comentario el profesor Otto se encuentra en la sala por aquí hay un comentario de él que dice manifestaron que hay otros impactos de los cuales son ajenos que tienen que ver con el incremento desmesurado de la ganadería el cierre de caños donde incluso ellos son partícipes de las cuadrillas que se encargan de su reapertura el exceso de vegetación acuática en especial el buchón e incluso no sé por qué mencionaron la masificación de los cultivos de palma de aceite entre otras problemáticas ¿cuál sería la mejor opción para recuperar y mantener la pesca en este gran humedal? pues yo tendría una primera una primera respuesta y sería mantener y recuperar la conectividad entre todos los ecosistemas y recuperar la condición del agua ¿cierto? ¿alguno de los panelistas tendría adiciones a esta pregunta que hace el profesor Otto? Loxy yo creo que ahora te menciona a la palma pero ciertamente estoy en el Caribe y una de las situaciones que si tenemos nosotros acá es que los cultivos que se desarrollen de forma masiva en el Caribe tienen que considerar el déficit hídrico en la medida en que en el Caribe colombiano es mucho más lo que se evapora que lo que yo es por lo cual dependemos enteramente de las escorrentías muchos de estos cultivos de palma en grandes escalas han terminado prácticamente tomando una o demandando una cantidad de agua de los ríos que vierten de la Sierra Nevada o que incluso del mismo río Cesar en el caso del sur del Cesar y es donde empiezan a generar dificultades porque no nos dejan ni el caudal ecológico del ecosistema para ese tipo de procesos también es cierto que si bien en la ganadería hay alguna digamos a muchos ganaderos les interesa tener agua y por lo tanto hacen aperturas de caño una de las dificultades que me encuentre es que ellos han hecho inversiones para rectificarlos y creo que la rectificación de los caños ya ponerlos rectos igual que hicieron con el canal del DIC es un desastre desde el punto de vista ecológico ellos no mantienen las curvaturas sino que cuando lo requieren abrir cuando lo hacen porque requieren de que haya flujo de agua regularmente cometen el error que generan procesos de dragado en los cuales se hacen procesos de rectificación con lo cual la colmatación es una gran velocidad no hay trampa de sedimento en los canales y regularmente todo el sedimento viene llegando y acumulando la ciénaga por lo tanto esas perturbaciones que si bien parecerían una mejor en termos de circulación generan una dificultad digamos compleja en el sistema en relación a otros elementos importantes en la dinámica muchas gracias muchas gracias profesor creo que Carlos tenía un aporte sí perdón era un complemento a la pregunta yo creo que es importante ver la integralidad del sistema del río Magdalena que es un río pulsátil es un cauce grande con su planicia de inundación asociada y todos los ecosistemas cenagosos al tener esa versión integral tierra-agua hay que considerar que la principal amenaza en líneas generales que enfrenta Colombia es la deforestación y una de las razones que llevan a esa amenaza que es la deforestación son por un lado ustedes lo conocen la agricultura intensiva la ganadería extensiva y los monocultivos esta es una opinión personal no es institucional pero la palma los cultivos de palma son monocultivos son la razón fundamental de amenaza a este nivel de composición vegetal y ecosistémica en la cuenca y adicionalmente yo sí quiero hacer una aclaratoria porque muchas veces le echan la culpa al pobre buchón o a la bora que es la icórnia a crasipes o a suria como responsable de todo este sistema la bora ni siquiera o el buchón tenemos certeza comprobada de que su distribución natural sea la orinoquía amazonía la cuenca del caribe es decir su distribución ancestral hay muchas muchas formas de que la especie se disperse pero ella aparece en condiciones vamos a decir inapropiadas por eso les llaman pestes plagas o malezas acuáticas cuando el ser humano interviene si no hay un proceso vaciado natural como ocurre en el orinoco en el amazonas en toda la cuenca que en aguas altas y en bajada de aguas que incluso llegan al océano atlántico y en el caso del magdalena es algo similar pero lo que ocurre es que el cierre de caños como se ha mencionado y la pérdida de la conectividad es lo que ha hecho que se transforme en una plaga junto con todos los fenómenos de eutrofización sin recordar pues los papeles tan fundamentales o servicios ecosistémicos que brinda esta especie al ser humano gracias gracias Carlos y es muy importante porque estas especies de plantas acuáticas ofrecen hábitat para las larvas y los juveniles muy bien hay una última pregunta para ya despedirnos nuevamente desde el facebook desde el youtube perdón Juan Juan Guillermo pregunta si existe un mapeo en la cuenca que muestre las concentraciones de metales en peces a ver si existe una correlación entre cuencas muy intervenidas versus las no intervenidas yo quiero decir una cosa antes y es que no pues no sé si este tema pero es importante reconocer que los lugares donde se producen las intervenciones no son los mismos o no pueden no ser los mismos a donde se produce la donde se están sumiendo o donde están acumulando los metales pesados generalmente tenemos que para ecosistemas acuáticos los impactos están lejos de las fuentes de origen esto es común con los con los contaminantes bien yo creo que ahí hay una una condición también en ese sentido los peces son muy móviles o muchos de ellos son muy móviles y dificultan un poco rastrear en qué lugar se contaminaron en el caso de los migratorios regularmente se utilizan más animales sésiles para definir esos lugares de mayor concentración de metales pesados en este sentido se han venido utilizando los lobos como elementos importantes que permanecen por lo menos un poco más que el agua en algunos sectores y eso se ha permitido encontrar lugares muy contaminados en Colombia como el caso de algunos puertos petroleros en el caso de Barranca Bermeja o en algunos de ellos donde se han encontrado concentraciones significativas a nivel de los lodos porque allí permanece un poco más la vida media de esos metales se alarga un poco más que la masa de agua que regularmente circula también es cierto lo que comenta Silvia quizás el mercurio en una zona donde no hay mucha materia orgánica es un mercurio que regularmente fluye con mucha facilidad pero en las nadas su potencia se incrementa o su asimilación debido a que se combina con metilmercurio que tiene una mayor posibilidad de atravesar membranas celulares que lo que tendría el mercurio de forma metálica entonces ciertamente hay lugares en los cuales por su propia dinámica o por las condiciones del sistema terminen estos metales generando una problemática más significativa que en otros lugares y por eso difícilmente el mapa de los peces nos podría generar esa condición porque de alguna manera los migratorios estarían arrastrando metales a algunos lugares donde quizás el agua no los tenga pero que ellos fueron contaminados hasta esa zona desde las zonas bajas de hecho un estudio bien detallado de los perfiles de los sedimentos en las ciénagas de seguro que nos mostraría la historia en el proceso de cambio de la cuenca cierto no solamente en los procesos naturales como por ejemplo las descargas de sedimentos o las avalanchas o las descargas de digamos de xenobióticos a los sistemas sería súper interesante hacer un estudio de estos la Pablo Villarreal Pablo si quieres haces la pregunta y con tu pregunta cerramos el simposio tienes posibilidad de hablar si Pablo te estamos escuchando si señoras y buenas tardes si me escuchan si ok muy buenas tardes para todos mi nombre es Pablo Villarreal del municipio de Puerto Boyacá en mandalena medio mi pregunta va porque vemos con preocupación en la pesca artesanal soy netamente pescador de la región en que los bocachicos de pequeño tamaño que salen de las ciénagas de la zona como la ciénaga de Palagua de Puerto Boyacá la ciénaga de la India de Puerto Nare la ciénaga de cachimbero aquí lo que es Santander salen con los bocachicos de pequeño tamaño pero el abdomen es totalmente lleno de huevos es decir están como si puede ser una especie grande entonces esto a que se ocasiona es a raíz de la ciénaga muy seca o el ciclo de reproducción se acelera porque el calor del agua se pone muy fuerte entonces es la pregunta que nos hemos estado realizando a su vez pues quería realizar esa pregunta muchas gracias muchas gracias Pablo bueno yo creo que de pronto Sandra y Silvia tendrían la respuesta a Pablo pues yo creo que Sandra es la más indicada hola Pablo pero mira eso es algo que nosotros estamos evaluando en el sentido que como les presenté en la exposición cuando hacemos una pesca dirigida hacia los grandes reproductores históricamente pues estos han ido desapareciendo entonces una forma de las especies de contrarrestar esa pérdida de los grandes reproductores es empezar a madurar un poco antes y que los impactos que hablábamos de la de la pesca selectiva sin embargo nosotros también hemos venido cuestionando un poco los repoblamientos mal hechos que se hacen en las ciénagas porque como no se han hecho con padrotes digamos adecuados entonces se ha visto que ha empezado a verse problemas genéticos por ejemplo especialmente en el bocachico entonces creemos que los repoblamientos mal hechos han empezado a socavar esta historia de vida de las especies y pues eso tenemos que investigarlo y profundizarlo mucho más no sé si te ayude mi respuesta ok Héctor o sea Pablo perdón yo quiero y Sandra solo quiero decirte como complementar un poquito y es a lo que hace referencia Sandra un poco es como cuando uno va como pescador y pesca un pez de un bocachico de 30 centímetros un bocachico de libra ese bocachico nunca se salva del sartén mientras que los bocachicos de más pequeñitos si digamos a veces los devuelven cierto entonces que es lo que ha ido pasando que históricamente durante las últimas 20 décadas 20 décadas durante las últimas décadas lo que ha pasado es que los los grandotes los individuos grandes de bocachico de bagre de blanquillo no son los que pues así como en los humanos hay unos que somos más altos y otros más bajitos pues acá en los en los peces los más altos son los que no se están reproduciendo porque no se salvan del sartén y y los que están logrando reproducirse son los pequeñitos y esto es entonces los pequeñitos están teniendo hijos pequeñitos que maduran rápido y que están como respondiendo como dice Sandra a esta presión selectiva hacia los grandes como nos gustan más los grandes pues no los estamos dejando reproducirse muy bien alguna otra pregunta y ya bueno entonces agradezco a todas las personas que participaron en los simposios en las reuniones que hicimos durante todo este año fue un año muy productivo para todos toda la comunidad de teólogos de pescadores siempre estuvimos atentos a a a a a participar a tener temas vigentes dentro de las discusiones creo que bueno será que bueno la última pregunta creo que hay por aquí una pregunta alguien levantó la mano sí creo que Pablo sí dale Fernanda qué pena haberme pues demorado tanto en hacer la pregunta pero primero felicitar a todo el grupo excelente el trabajo y nos deja bastantes preguntas que hacernos en el en el trabajo que se está desarrollando de los humedales del margarina medio una pregunta que yo tengo es tienen algunas líneas ya de una propuesta de gobernanza para las unidades hidrográficas que permitan recuperar la productividad y en cuánto tiempo ustedes creen que se podría llegar a recuperar la productividad si todos los actores del territorio pudieran poner su parte dentro de esta preocupante panorama que tenemos en los complejos de negocios y por último pues invitarlos a que podamos tener comunicación con ustedes y pudiéramos trabajar específicamente en algunos sitios donde trabaja la red ABC las humedales del magdalena medio donde hay un proceso de trabajo articulado entre todas las entidades públicas privadas comunitarias y académicas muy bien muchas gracias y entonces yo creo que esto es un esto es este tema de la recuperación del magdalena es una negociación entre todos los sectores si todos los sectores se pusieran de acuerdo en este momento para para decir vamos a recuperar el río cierto vamos a recuperar el hábitat para los peces y para los humanos cierto porque es que el agua es definitiva para nosotros también yo creo que el río se podría recuperar en tiempos humanos muy rápido cierto no podría arriesgarme a dar una cifra de cuántos años serían necesarios para recuperarse cierto pero hay un hay un tema muy importante y es que el que mencionaba Héctor lamentablemente ya se tuvo que retirar porque tiene otra reunión y es el tema de los embalses para recuperar el río habría que restaurar esa conectividad entonces sería desarmar estos embalses sobre todo los que están localizados en el cauce principal del río Magdalena o en aquellos tributarios que están abajo de los mil metros de elevación y eso implicaría unas tendría unos cambios importantes en la oferta de energía eléctrica para el país entonces yo creo que aquí habría que tener una negociación entre todos los sectores en donde realmente se diera un análisis de pérdidas y de ganancias a favor de la naturaleza y con un desarrollo sostenible bueno yo le doy la palabra a quienes dentro del panel quieran participar Sandra creo que levantó la mano si mira como vemos digamos la pesca es la que menos impacto genera dentro de la cuenca del río magdalena o sea son otros sectores económicos donde se encuentran los mayores alteraciones de la cuenca entonces la gobernanza tiene que ser a nivel intersectorial donde haya voluntad política para fortalecer este tipo de gobernanza y donde digamos sea colaborativo porque los los pescadores han generado sus propios procesos de gobernanza pero ellos son los que digamos están pagando un poco los platos rotos de todos los demás actividades económicas entonces esto es una invitación a que todos esos sectores económicos representados a través de los ministerios tienen que entrar a trabajar dentro de esa gobernanza intersectorial si yo yo pienso que que el libro va a ser muy importante para los tomadores de decisión cierto ya en el simposio pasado hablamos de las condiciones basales de lo que conocemos de los peces hoy hicimos una presentación de los conflictos que están enfrentando los peces es decir ya los tomadores de decisión no pueden decir es que no hay conocimiento todo está disperso los científicos no quieren soltar la información o todo es literatura gris no el libro yo creo que va a generar un impacto importante en la gestión de la cuenca y esa es nuestra esperanza como 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 ideólogos como gente que le gusta los peces que le encanta la pesca que somos románticos con la dinámica de los pescadores que siempre estamos ahí para apoyarlos pero pero esto es un cambio real que tenemos que hacer como sociedad y es a todos los niveles es ganaderos es sector hidro es palmicultores es cultivadores de plátano nosotros mismos en el manejo del agua nosotros mismos con el manejo del bosque es que somos todos o sea aquí no hay no hay un solo responsable aquí todos tenemos una responsabilidad pequeña o grande pero tenemos una gran responsabilidad y yo creo que si esto no cambia cada vez vamos a tener mayores inundaciones cada vez tenemos vamos a tener mayores periodos de sequía no vamos a tener bosques y peor aún no vamos a tener un rico bocachito para comernos fritos bueno entonces yo creo que ya Silvia Silvia quiere darla como ya no yo quería decir que esto realmente es cuestión de voluntad y pues no se ha como a dar un número de años pero esto por ejemplo el río Támesis el que pasa por Londres en algún momento en 1800 fue un problema de salud pública la gente se moría era un poco de infección de agua contaminada y realmente los ecosistemas acuáticos glóticos como los ríos son sistemas que son muy agradecidos porque así como un río no es el mismo dos veces también se recuperan muy rápido si hay voluntad o sea lo único es que los ríos se pueden recuperar si hay voluntad de todos los actores y ya no recuerdo el dato pero ellos en cuestión de alrededor de 20 años se cambiaron un río que ahora tiene ganas dos y patos pues un río que era de podrelumbre y muerte a un río que es un río con vida si si les damos la oportunidad del río Magdalena con sus dos crecidas al año se puede ir recuperando rápidamente lo que pasa es que tenemos que desaparecer los colombianos si no cambiamos de opción o cambiar muy bien bueno entonces ahora sí me despido más que circo pobre les agradezco a toda su participación el próximo año la primera sesión de discusiones en ictiología tiene que ver con introducciones o sea los temas que trabajamos hoy rápidamente en 10 minutos el año entrante el primer semestre van a ser reuniones una para cada una y vamos a comenzar con introducciones de peces en las cuencas entonces los invito a que no se desconecten nos vemos el último viernes del próximo febrero del 2021 y les deseo una felices fiestas de navidad ojalá que no nos toquen muy cerraditos y que se cuiden mucho y que el niño Jesús les traiga muchos regalos y que tengan un muy buen año nuevo hasta luego muchísimas gracias a todos hasta luego gracias a todos los panelistas hasta luego gracias hasta luego 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 muchas gracias por la invitación muy amables gracias gracias Javier gracias por asistir gracias 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 gracias